...con la capital del país, la capital de todos los cubanos. De inmediato, la señal de la gran jugada oriental se va hacia el estadio Mártires de Barbados... ...con este partido entre Industriales y Granma. Adelante el colectivo, buenas tardes. La buenas tardes para ti, la Pineda, también para los amigos oyentes... ...de la gran jugada oriental de Radio Bayamo. Su emisora de siempre, hoy de nuevo con la COCO, el periódico del aire para la capital cubana. El juego está a punto de comenzar y el conjunto de Industriales va a presentar la siguiente alineación. Hubo cambios. Joazán Guillén estará en el Jardín Central, Sandy Menocale en el Campo Corto, Jorge Alomá en segunda... ...Yaciel Santoy en primero, Oscar Valdez como designado. Las notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ...el campeonato entre Industriales y Granma. Nos quedamos en que presenta a Roberto Acevedo en el izquierdo, Andrés Hernández en tercera base... ...Lázaro Ponce como catcher y octavo, Alberto Calderón en el Rayfield y noveno... ...y Pedro Álvarez será el pitcher. Granma con la misma alineación de ayer, Juan Santos en el central, Abreu en tercera... ...Royco Santos en el Raycald, los Benítez designados... ...Guillermo Aveliz en primera, Iván Prieto como catcher. Darían Palma en el Jardín Izquierdo, Milán en el Campo Corto, David Tamayo en segunda... ...y Junier Castillo será el pitcher. Va a comenzar el juego y para comenzar la descripción del partido a través de Radio Bayamo... ...y la seoso del periódico del aire para la capital cubana... ...aquí está nuestro compañero Junier Hernández Batista al cual le doy las buenas tardes. Muchísimas gracias Pachi, muy buenas tardes a los oyentes que tenemos en toda la provincia de Granma... ...también en la capital cubana, dos bolas sin strike, la cuenta para Joazán Guillén... ...trabaja de frente Junier Castillo en el box. El envío para la goma en recta, le marcó el primero, un strike con dos bolas. Joazán Guillén promediando 230, 14, quiten 61 veces al bate, empuña a la derecha... ...se va colocando el pitcher en el box. Ahí suelta para la goma, strike cantado otra vez con la recta. Dos strike, dos bolas, la cuenta para Joazán Guillén. Se va atrás ahora en tercera, Abreu juega normal en el Chor. Milán se va preparando el zurdo, en dos y dos, ahí suelta, se le quedó alta y por fuera. La tercera, tres y dos. Cuenta máxima para Joazán Guillén que tiene en el campeonato tres tueyes, un triple... ...cuatro carreras empucadas, nueve boletos y siete ponches. En tres y dos se prepara el zurdo. Ahí suelta para la goma, tirándole al tercero, se ponchó. Ponchaíto y dale para el dogao. Ponchaíto y para el dogao, Joazán Guillén, primera del juego aquí en el Mártires de Barbados... ...de la ciudad Monumento Nacional. ...cuando le corresponde batear a Sandy Menocal. El torpedero de la selección capitalina, Sandy Menocal. Batea a la derecha el lanzamiento del zurdo. Se le quedó alta la primera, una bola sin strike. 274 la veraje de Sandy Menocal, 29 imparables en 106 veces al bate. Se va preparando Junior Castillo en el boxeo. Lanzamiento slider, se le quedó por dentro y baja la segunda, dos bolas sin strike. Junior Castillo en el campeonato, dos victorias, tres derrotas. Promedio de efectividad de 3,95 en el campeonato. Le hacen casi cuatro carreras por juegos de nueve inning. Strike cantado el primero para Menocal. Ha propinado 14 ponches antes del partido de hoy con 19 boletos en 41 capítulos de actuación. Se prepara el zurdo. Ahí lanza para la goma, se le quedó alta la recta. Tres bolas, una strike. Menocal en el campeonato. Dos cuadranculares, cinco tubeyes como extravases. Está incluido en la selección de las estrellas de occidente para el juego de las estrellas del domingo. El envío para la goma por fuera. La cuarta boleto para Sandy Menocal. Primero del juego que da el abridor granmense, Junior Castillo. Va a colocar Industriales, corredor en primera, coronado. Acaba de comenzar el partido. Buenas tardes para los amigos que tenemos en los 13 municipios de nuestra provincia de Grenma. Saludos también para aquellos que nos escuchan en la capital cubana a través de la hermana emisora COCO. Batea Jorge Alomá, tercero en la alineación de Industriales. Alomá está promediando 279 lanzamientos para la goma. En recta marcó el primero, un strike sin bolas. Alomá, 279, 29 imparables en 104 veces al bate. Con Wilber de armas por el cajón de COCO de tercera, busca señas. Alomá ya se coloca en el cajón de bateo. Se prepara el pitcher, el lanzamiento le tira, saca línea de frente al short. La tiene Milán. Regresó rápidamente a primera Menocal. Falla Alomá en línea el torpedero. Segundo out para Industriales aquí en el capítulo de apertura. Cuando le corresponde batear ahora, Yaciel Santoya, el cuarto madero de los Industriales, que está promediando 336. 38 imparables en 113 veces al bate. Marcado con el 24, Santoya. Empuña a la derecha en los jardines. Granma tiene. Arroel Santos en el cardín central. Darían Palma está en el izquierdo y en el derecho aparece Raigo Santos. Se prepara el zurdo. El envío para la goma baja a la primera. Una bola sin extra. Y no le gustó al público en el Mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo. Muy buena asistencia de público esta tarde. Prácticamente está lleno el Mártires de Barbados. Una serie interesante. El campeón nacional contra el conjunto de Industriales. El envío para la goma por dentro y vaca a la segunda. Dos volaciones trae. Ha estado todo el tiempo por debajo de los bateadores el abridor granmense Junier Castillo. Por Industriales trabajará Pedro Álvarez. Está invicto. Tiene 5 y 0 en el campeonato. El lanzamiento para la goma le tira a Eleva Fly de Faola. Pero está atrás. Se mete en la cuenta de un extra y dos bolas. El hombre en turno. El cuarto madero de la selección de Industriales. Y así el Santoya. Le juega a profundo Darien Palma. Allá en el cartín izquierdo. Normal en el central aparece Santos. Se prepara del lado el zurdo. Un vistazo al corredor que adelanta por primera. Se impulsa y suelta para la goma. Le tira a la línea de frente. Atamayo en segunda. El primer baú la tiene. El disparo a primera. Y el lao tenga inicial. Falla Santoya de segunda. Primera. Tercerado para Industriales. Se va el primero. No anotan. Sin carrera. Boleto. Un ponche. Un hombre quedó en circulación. Se recibe cero. Granma por batear. El lavado de las manos constituye una de las medidas higiénicas preventivas más efectivas en las enfermedades. En las enfermedades diarrea. En las enfermedades diarrea. En las enfermedades diarrea. En las enfermedades respiratorias agudas. Conjuntivitis. Virus de la influenza. Hepatitis. Entre otras. Para la felicidad de la familia. Lávate las manos. Aquí la gran jugadora oriental de Radio Bayamos. Emisora de siempre en el Mártires de Barbados. Acaba de comenzar el choque. Este es el cuarto juego de la temporada entre Industriales y Granma. El equipo azul comienza este partido con un bateo colectivo de 2.99 y 22 honrones. Por su parte Granma. Inicia el choque con 2.93 de averaje. Y un total de 26 batazos de vuelta completa. El conjunto de Granma está ubicado en este momento en el cuarto lugar. En la tabla de posiciones con 20 y 16. Abrazado con los representantes de Ciego de Ávila. Con un averaje de 556 ambos conjuntos. El equipo azul, los Industriales, está en este momento fuera de la clasificación. En el puesto número 11 con 17 y 18. 17 victorias y 18 derrotas a 5 juegos y medio del líder Mayabeque. Pero están a un juego del octavo pasajero en zona de clasificación en este momento en el campeonato. Vienen a batear los alazanes de Granma, los actuales campeones nacionales. Y narra Hernández Batista. Batea a Roel Santos. El lanzamiento de Pedro Álvarez. Fáil por la parte izquierda. Primer strike para Roel. Está promediando 463 a Roel Santos. 25 hit en 54 veces. Al bate en puña a la zurda. Marcado con el número 1 en su espalda. La trabaca de frente Pedro Álvarez en el box. Ya se pone de acuerdo con el receptor. Se impulsa y suelta para la goma. Le tira Roel. Eleva batazo a lo profundo del jardín. Derecho va atrás. El jardinero derecho sigue atrás. Se mete en la zona de seguridad. Da un salto. Y la bola. Está viva y en juego. Entró al terreno. Va para tercera. Roel dobla por tercera. Viene para la goma. Y está anotando. Honrón dentro del terreno para Roel Santos. Tuvimos que esperar hasta el último momento. Porque la pelota dio en el borde superior de la cerca. Y entró al terreno. Algo que aprovechó muy bien Roel Santos. Honrón dentro del terreno para Roel. Marca la primera el conjunto de Granma aquí en el Mártires de Barbadoso de la ciudad de Bayamo. Batazo elevado de Roel Santos. La siguió todo el tiempo. Calderón dio un salto. Pero la pelota dio en el borde superior de la cerca. Y entró al terreno. Así que marca la primera aquí Granma. Honrón dentro del terreno de Roel. El segundo dentro del terreno para él en la serie. Le corresponde batear ahora a Osvaldo Abreu. Y esto si no es récord es un buen averaje. En una serie dos honrones dentro del terreno por el mismo bateador. Hay que buscarlo. Habrá que buscarlo. Vamos a buscar ese dato. Vamos a darle la tarea a Jorquito Rosabal. Que debe estar escuchándonos. Se va preparando el pitcher en el boxeo. Lanzamiento por dentro y alta. La primera para Osvaldo Abreu. 312 en el campeonato. 43 hit en 138 veces al bate. Trabaja de frente Pedro Álvarez. Ya se impulsa. Ahí lanza. Le tira Abreu. Saca línea por la parte izquierda. Cerca de la raya. Se abre y pica en zona foul. Lalo demasiado Abreu. Se abrió en el último tramo esta conexión. Se mete en la cuenta de un strike con dos bolas Abreu. Antes de esta apertura Pedro Álvarez. 5 victorias sin derrotas. 3,48 promedio de carreras limpias con 18 ponches. 26 boletos en 44 capítulos de actuación. Se va preparando Pedro Álvarez. El envío para la goma por dentro. La tercera. Tres bolas, un strike. Voy a buscar de inmediato la actuación de Pedro Álvarez. Frente a Granma históricamente. El lanzamiento para la goma le tira Abreu. Saca fly de foul por la parte derecha. Dos y dos. O sea, dos strike con tres bolas para decirlo bien. Abreu marcado con el número 52 en su espalda. Tion pasa ahí sobre el home play. Ya llega el cajón de bateo. Radio Bayamo. Y la COCO con la gran jugada oriental. El lanzamiento. Línea por encima de la cabeza del short. La pelota está desquita en el jardín central. Menaza a conseguir para segunda Abreu. Se aconseja. Corredor en primera. Tiene Granma no hallao. Saludo irrespetuoso para Pedro Álvarez. Aquí en el mártir de Barbados. Con Ron dentro del terreno. E imparable al jardín central de Abreu. Corredor en primera. Tiene Granma no hallao. Viene empuñar ahora Raico Santos. 314. La verá que de Raico. 32 imparables. En 102 veces al bate. Trabaca de lado ahora Pedro Álvarez. Se impulsa y suelta para la goma por fuera. Y baja la primera. Una bola sin strike. Raico en el campeonato. Tiene 8 tubeyes. Un triple. Un cuadrancular. 17 carreras empujadas. Por tercera Andrés Hernández. Juega el nivel de la armadilla. Se carga segunda. Menocan en el short. Se va preparando el pitcher. El envío por fuera. Y baja la segunda. Dos bolas sin strike. Por segunda se adelanta Alomá. Cuidando al corredor. En primera está Santoya. Así juega el infil. El abanico del conjunto de industriales. Se va colocando de lado el pitcher. Adelanta por primera el corredor. Ahí suelta para la goma por fuera. Y alta la tercera. Gracias. Buenas tardes a los amigos que tenemos en toda la capital cubana. Aquellos que están escuchándonos en Bolleros. También en Guanabacoa. En Centro Habana. En Plaza. En Playa. En La Habana Vieja. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y la serie Granma Industriales. Estamos por Radio Bayamo y la COCO. Se va preparando el pitcher en tres y nada. Y suelta para la goma. Le tira. Saca Fly de Fahol. Por la parte izquierda. Se mete en la cuenta de tres bolas. Una strike. Raico Santos. Colocado tercero en la alineación por el conjunto de los alazanes de Granma. Pedro Álvarez. Está invicto en el campeonato. Tiene cinco victorias sin derrotas. Vistiendo por vez primera. La casaca de los industriales. Los azules de la capital. Se va colocando de lado el pitcher. Adelanta Abreu por primera. Mayout en la pizarra. Se juega la parte baja del primero. Se fue el corredor. El lanzamiento para la goma. Tirándole el tiro a segunda. Se desliza. Quieto en segunda base. Pase robada para Abreu. Y para Abreu esta es su tercera base robada del campeonato. Coloca a Granma Sinao. Corredor en posición anotadora. Le cogió buen tiempo Abreu a Pedro Álvarez. Para tapar el corredor. Le hizo swing Raico Santos. Y se metió en la cuenta de tres bolas y dos strike. Cuenta máxima. Adelanta ahora por segunda Abreu. De lado trabaja Pedro Álvarez. Ha entrado agresivo el conjunto de Granma. Ha hecho una. Sigue embateando. No hay out en la pizarra. El lanzamiento para la goma. Le tira a sacapatazo por el jardín. Izquierdo va atrás. El jardinero izquierdo sigue atrás. Sigue atrás. La pelota se lo lleva en claro. De allá contra la cerca. Abreu dobla por tercera. Viene para la goma. Y está anotando hasta segunda. Raico Santos con un tubei. Otra más para Granma aquí en el capítulo de apertura. Dos carreras por cero. Van derrotando los alazanes a los azules de la capital. Pide tiempo Carmona. Sale lo seguí. Va a hablar con Pedro Álvarez. Que no va haciendo hasta ahora esta. La tarde del muchacho de Santi Espíritus. Que ahora juega para la capital. H. Espinosa. ¿Qué le parece? Y le han caído con todo a Pedrito Álvarez. A la vez. Les vemos que los tres hombres que han desfilado por el home play. Le han conectado con una solidez tremenda. Home run de Raúl Santos dentro del terreno. Parecía que se iba del parque. Pero la bola dio en la parte superior de la cerca. Y cayó al terreno. Y entonces Raúl Santos tuvo que demostrar sus piernas. Y abrió las turbinas. Y para qué ver. Anotó cómodo. Sin tirar a home prácticamente. Y Osvaldo Abreu. Le pegó guía al central. Y Raúl Santos ahora. Lo acaba de impulsar el otro Diablo. Con Tuvei por la banda izquierda. O sea que los dos Diablos Santos. Tanto Joel como Raúl. Que de Santos no tienen nada jugando pelota. Son unos Diablos. Pues han fabricado con la inclusión de Osvaldo Abreu. Dos anotaciones. Y siguen batiendo. Los campeones nacionales de Granma. Los Alas Anas. Benítez el cuarto va dentro del home play. Y sigue con ustedes Hernández Batista. El lanzamiento para Carlitos. Estará encantado el primero por la esquina interior. Benítez está promediando 290. 20 imparables en 69 veces al bate. Adelanta por segunda Raico Santos. No hay out. Se va preparando de lado. Pedro Álvarez en el box. Mira las señas del receptor. Se impulsa y suelta para la goma por dentro. Se apartó rápido Benítez. Por segunda corre Raico Santos. No hay out de la pizarra. Granma ha hecho 2 en el capítulo de apertura. Va derrotando a Industriales 2 carreras por cero. Vuelve a entrar de lado en el boxer pitcher. Se pone de acuerdo con Ponce. Un vistazo al corredor de segunda. Ahí suelta para la goma en recta. Strike cantado. Le quitó velocidad a la recta. No fue una recta supersónica esta ni nada de eso. Pero Marco Stray. Segundo. Dos Stray. Una bola. Vladimir. Vladimir. Aguilar desde la capital cubana. Está reportando la sintonía. Muchísimas gracias. De lado se va colocando Pedro Álvarez. Mira las señas de Ponce. Adelanta por segunda Raico. Pide tiempo Benítez. Se lo complace el árbitro principal del partido. Román Zamora por primera. Trabaja Pabel Jiménez. Juan de Dios León por segunda. Y por tercera. Yasmiel Iglesias. De lado Pedro Álvarez en 2 y 1. Ahí suelta para la goma. La tira saca Rolín de frente a Andresito Hernández en tercera. Se prepara el disparo. Primera y el lado de tercera. Primera. Falla Benítez. Por la vía 53. El primero para Granma. Aquí en la parte baja del capítulo de apertura. Cuando le corresponde batear ahora Guillermo Avilés. Recibe el aplauso de la afición Avilés. Promedia 342. 41 imparables en 120 veces al bate. Le dan boleto intencional a Avilés. Lo van a llevar para primera. Así que Granma va a colocar corredores en primera y segunda con una. Primer boleto del partido que concede el abridor de industriales Pedro Álvarez. Intencional para Avilés. Para enfrentar entonces a Iván Prieto. Prieto ha venido levantando desde el fin de semana. Está en 2.66. 33 imparables en 124 veces al bate. Se separa del cajón de bateo. Se separa de suines al aire. El máscara gran vence Iván Prieto. Adelantan los corredores por primera y segunda. Hay un out en la pizarra. Se va preparando Pedro Álvarez. Un vistazo al corredor de segunda. Hay lanza para la goma por dentro. Y vaca la primera. Una bola sin strike. Prieto en el campeonato. Con nuestra base tiene 2 tubeyes y 3 cuadrangulares. Ha remolcado 21 carreras para la goma. Holguinero que lleva a par de temporadas vistiendo el uniforme de Granma. Se va preparando Álvarez en el box. Hay lanza para la goma. Strike cantado con la recta por la esquina interior. No le gustó al público. Tampoco Iván Prieto se separa del cajón de bateo. Le da un vistazo a Ramoncito Rodríguez en el cajón de coach de tercera base. El juego comenzó a las 2 de la tarde aquí en el Mártires de Barbados de la ciudad de Monumento Nacional. Sigue llegando público. Las gradas de los jardines están completamente abarrotadas. La de primera base todavía tiene espacio. Pero la de detrás del con está llena completamente. La de tercera sí tiene mucho más espacio. Es la grada que menos se llena. Le queda de frente al sol. En 1 y 1 se va preparando Pedro Álvarez. Ahí suelta para la goma. Le tira. Saca línea de frente a Andrés Hernández en tercera. Y se la llevó de aire. Le dio con todo Iván Prieto. Pero le salió de frente la conexión a Andresito Hernández. Es el segundo para Granma. No se pueden mover los corredores. Viene a empuñar Darían Palma. Palma está en 306. 11 quiten 36 veces al bate. Ayer batió de 4-2 Palma. Empujó un par de carreras para la goma. De lado el pitcher en el box. Ahí lanza la curva. Se le quedó por dentro. Y baja la primera. Una bola sin strike. No ha tenido en este partido. Pedro Álvarez. Ya Granma ha conectado tres imparables. Y han hecho dos carreras. Tienen dos corredores en circulación. Y aunque hay dos out. El hombre que empuña ha venido de menos a más. Darían Palma. Se va colocando otra vez en el box. Ahí suelta para la goma de Chorbao. La bloqueó muy bien Ponce para evitar que se escapara. Es la segunda mala. Dos bolas sin strike para Darían Palma. Llegó el café a las 2 de la tarde con 19 minutos. Rico. Rico. El café caliente. Elaborado en el motel deportivo de la ciudad de Bayamo. Gracias a esos compañeros que nos atienden aquí en el Mártires de Barbados. Se va preparando el pitcher en el envío para la goma por dentro. Se le escapa la pelota al receptor. No salió el corredor de segunda, Rayo Santos. Hizo además de tirar a segunda Ponce. Pero la pelota se le fue hacia atrás. Tercera mala para Darían Palma. Está cómodo en la cuenta. Palma. Tres bolas sin strike. Es de Pompita, gracias a los amigos que tenemos en esa comunidad que pertenece al municipio de Bayamo. Pompita. Una zona donde se cultivan productos agrícolas. El envío para la goma es trae cantado el primero. Allí en Pompita también se dedican varios campesinos a la actividad ganadera. De Pompita es una buena amiga del colectivo. La jabada de Pompita. Tres y uno la cuenta. Se impulsa el pitcher en el envío. Le tira, saca línea de foul por la parte izquierda. Fue a dar más lejos el bate que la pelota. Se partió. Y la parte más grande del bate fue a dar allá después de tercera base. La botella, sí. La parte gruesa del bate. Se mete en la cuenta de tres y dos. El hombre que empuña, Darían Palma. Tiene cuatro tubelles. Un cuadrangular, seis empujadas. Una nueva pelota a las manos de Pedro Álvarez. Es un pitcher muy inquieto. Una persona con unas características muy particulares. Un pitcher que se mueve mucho en el box. Camina, se quita la gorra, se pasa mano por el pelo. Se seca el sudor. De lado el pitcher adelanta los corredores. Tres y dos la cuenta para Palma. Ya se impulsa. Ahí suelta para la goma por fuera y baja la cuarta. Base por bolas para Palma. Siguió muy bien este envío. Se llena la fase por Granma. Para segunda, Avilés. Para tercera, Raico Santos. Y en primera está Darían Palma con el segundo boleto del juego. Que regala el abridor Pedro Álvarez. Bate ahora Julián Milán. 167 solamente la veraje de Milán. Cinco quiten 30 veces al bate. Ha jugado poco Milán. Estuvo lesionado. Del lanzamiento para la goma. Strike cantado el primero. Se levanta a tirar pelotas. En el bullpen por el conjunto de industriales. Un lanzador. Renberto Barreto. El lanzamiento del pitcher en curva por dentro. La primera. Una bola con un strike. Ayer Milán conectó un Tubey por allá por el jardín derecho. Ha ido levantando poco a poco Milán. Milán estuvo lesionado. Se lesionó aquí en el partido inaugural. Ahí suelta el pitcher. Tirándole descolgado. Pellizcó la pelota de foul. Primer strike para Milán. Un strike. O sea, dos strikes con una bola. Le fue un envío en rompimiento. Pero le dio descolgado. Le dio mal. No se trae una bola para Milán. Las bases están llenas de granmenses. Hay dos outs en la pizarra. Va ganando Granma. Dos por cero. Se juega la parte baja del primero. Se impulsa el pitcher. Ahí suelta para la goma. Le tira el Eva Fly de foul por la parte derecha. La pelota al graderío del mártir. De barbados por aquí por la parte derecha. Hay mil cuatro sombrillas. De todos los colores. Rojas, negras, azules. Hay una muy bonita allá. De color verde. Otra carmelita al lado de ella. Y las mueven porque parece que ahí están oyendo la transmisión de la gran jugada oriental. Con la gran jugada oriental está la COCO en la capital cubana. O se trae una bola a la cuenta para Milán. Basejena tiene Granma. Hay dos outs en la pizarra. Se demora ahora Pedro Álvarez. Pide tiempo. Milán lo concede el principal. Román Zamora. Estaba entrando en posición de set el pitcher. En dos y uno. Ahí lanza el pitcher por fuera. La segunda dos y dos. No se trae dos bolas la cuenta para Milán. Hay un aficionado que me manda un mensaje. Me dice, Pachi, ya le echaron grasa a la bisagra de la puerta. Los oyentes están al tanto de todo. Porque realmente nosotros nos esforzamos para que ustedes, al seguir el juego de pelota, sea como si la estuvieran viendo. Para eso es la radio. La magia de la radio. Por cierto, este año la radio cubana está cumpliendo 100 años. Va entrando de lado el pitcher en el box. Dos y dos la cuenta. Y lanza para la goma. Le tira, saca Rolín. Entre tercero y Chorba. Andresito Hernández la tiene. El disparo a primera y el lao de tercera a primera. Falló Milán. De tercera a primera. Tercerao para Granma. Se va el primer. Parte vaca. Granma hace dos. Conectaron tres hits. Dejaron a tres hombres en circulación. Un capítulo completo en el mártires de Barbados. Granma va derrotando a industriales. Dos carreras por ser. El coronavirus está en constante mutación. Por eso, aunque estés vacunado, necesitas refuerzo. Omicron es un ejemplo de mutación del coronavirus. Para subir tus anticuerpos. La vacuna de refuerzo es esencial. Vacanate. Yo quiero ir a Bayamo. Aquí la gran jugada oriental de Radio Bayamo, su emisora de siempre. Y estuvo Pedro Álvarez en un volcán. Parecía que se iba, pero no se fue. Permitió solamente dos. Y en una entrada completa, el choque comienza a navegar dos por cero a favor de los alazanes de Granma. Por cierto que Industriales comenzó este juego con un picheo colectivo de 4,72. O sea que permiten más de cuatro carreras limpias por juego de nueve. No llega a cinco, pero permiten más de cuatro. Y le batean a ese picheo para dos sesenta y nueve. Granma, por su parte, trabaja para tres coma setenta y nueve. Mucho mejor el picheo de Granma, que permite tres carreras y un poquito. Por lo tanto, no llega a cuatro anotaciones. Y le batean a este picheo de Granma para dos ochenta y tres. Al picheo colectivo de Granma. Los alazanes salieron delante dos por cero. Vienen a batear los azules de la capital aquí en el principio del segundo. Frente al zurdo Junier Castillo. Y aquí está Hernández Batista. Batea Industriales en el principio del segundo inning. Oscar Valdés está en la cuenta de una bola sin estrae. Ahí promediando Oscar Valdés, trescientos treinta y ocho. Lanzamiento del zurdo por fuera y baja la segunda. Dos bolas sin estrae. Ha estado todo el tiempo por debajo de los bateadores el pitcher. Ahí lanza para la goma con la recta. Marcó el primero. Un estrae con dos bolas. Tarde calurosa soleada aquí en la ciudad de Bayamo. Se va preparando el zurdo. El lanzamiento le tira, saca batazo a la zona del jardín izquierdo. Va atrás el jardinero izquierdo. Darían Palma estira su mano enguantada y la captura. Falló Oscar Valdés. En batazo corrido al jardín izquierdo. Un out para el conjunto de industriales aquí en el principio del segundo. Cuando le corresponde batear ahora a Roberto Acevedo. 359 la veraje de Acevedo. 24 imparables en 65 veces al bate. Empuña a la derecha. Se va preparando el zurdo en el box. El lanzamiento para la goma. Strike cantado. Le vino con un rompimiento que cayó en la misma esquina interior. Se adelanta por tercera. Brevo el lanzamiento para la goma. Strike cantado en la esquina exterior ahora. Trabajándole en zigzag. Se va atrás ahora Brevo en tercera. Normal en el choro aparece Milán. Así juega la izquierda del infil. El lanzamiento para la goma la dejó pasar. Bola la primera. Una bola con dos strike. Davidito Tamayo. Normal en segunda. Profundo en primera. Estabiliz. Ya se va preparando el zurdo en dos y uno. Y suelta por dentro. Y baja la segunda. Dos y dos. Las voces están limpias. Hay una. Se juega el principio del segundo aquí en el Mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo. El envío para la goma. Por dentro la tercera. Tres y dos. Cuenta máxima para Acevedo. Tiene dos tubeyes, dos triples. Un cuadrancular con muestra base en la serie. Se va preparando el zurdo en tres y dos. Ahí lanza. Le tira. Saca a Rolling. Cerca de segunda. La pelota está desquita en el jardín central. Allá parpadea con la pelota. Ruel Santos la recupera y la devuelve rápidamente al infil. Quita al medio de Acevedo. Lo llegó a tener en la cuenta de dos strikes sin bolas. Pero Acevedo llegó a meterse en conteo para esperar su lanzamiento y conectar este imparable al medio. Batea Andrés Hernández. Corredor en primera. Tiene Industriales. 312. La veraje de Andrés Hernández. 32 imparables en 106 veces al bate. Adelanta por primera Acevedo. Se va colocando de lado el zurdo. Ahí suelta para la goma. Extrae cantado el primero. Un strike sin bolas. La cuenta para Andrés Hernández. El cuadro de Granman juega para doble play. De lado otra vez el zurdo. Adelanta por primera Acevedo. El zurdo lo tiene de frente. Le da un vistazo. Saco el pie. Tiró a primera. Regresó el corredor. Andrés Hernández en el campeonato. Tiene 30 carreras empujadas. 5 cuadrangulares. 8 tubeyes y un triple. Va teniendo una muy buena campaña Andrésito Hernández. Adelanta por primera el corredor. De lado el zurdo. Ahí suelta para la goma. Le tira. Saca batazo a la zona del right center. Fila va buscando. Raico Santos se va colocando debajo de la pelota y la captura. Falló Andrés Hernández en batazo corrido a la zona del right center. Perfil a las manos de Raico Santos. Dos out en la pizarra del mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo. Cuando le corresponde batear al receptor Lázaro Ponce. Varios mensajes que van llegando a nuestro teléfono móvil. Caramba que bueno. Mi hija Camila dice que está escuchando la gran jugada oriental a través de la COCO en Centro Habana. Gracias Camila. Gracias también. Para toda la familia que está escuchándonos. Se va preparando el pitcher en el box. El lanzamiento es strike cantado el primero para Ponce. Ponce está promediando la campaña para 224. Tres se quiten 58 veces al bate. De lado el zurdo en el box. Ahí lanza. Se le quedó alto el envío. La primera una bola con un strike. Y bueno junto a Camila por supuesto que está Leonardo. Su esposo. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Desde media luna también. Un saludo para todos los que están en sintonía con la gran jugada oriental. El lanzamiento por Fuereivaca. La segunda. Dos bolas. Un strike. Juanchi Tropical Show. No se pierde una transmisión de la gran jugada oriental. Gracias maestro. Buenas tardes. La gran jugada. Así somos. La gran jugada oriental. Dos bolas. Una extrae la cuenta para Ponce. Ya se va preparando el zurdo. El lanzamiento para la goma. Extrae cantado el segundo. Dos bolas. Dos extrae. Cuenta pareja numéricamente para Lázaro Ponce. En el campeonato. Seis boletos. Seis ponches. Diez empujadas. Empuña a la derecha. Ya se va colocando de lado el zurdo. Ahí lanza. Le tira el Eva Fly de Faol por la parte derecha. Allá en el taller de construcción del Poder Popular en Medialuna. Julio Jerez. Dice que amplifica la señal de la gran jugada oriental y pide el triunfo de Granma. Nos envían un mensaje acá pero es demasiado extenso. Saludando al colectivo de la gran jugada oriental. El lanzamiento le tira. Saca Rolín por segunda. La tiene Tamayo. El disparo a primera. Y el lado de segunda a primera. Vaya Ponce de segunda a primera. Tercerado para Industriales. Se va la parte inicial del segundo capítulo. Sin carreras. Un hit no error. Un hombre quedó en circulación. Aquí en el Mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo. Granma va derrotando a Industriales 2 por 0. Y aquí tenemos los primeros reportes de sintonía para Aris Lady Figueredo. Dice que reside allá en Pilón. Si se encuentra en Pilón en la peluquera. Junto a su familia y un grupo de amigos nos sintoniza. Gracias Aris Lady. También para Daisy. La mensajera de San Juan. Nos llamó telefónicamente. Fidel Blanco desde Bayamo. Peña El San. De Dominó. Yudier Ríos de Bueyarriba. Reportó telefónicamente. En Canadá. Nos llamó telefónicamente desde allá. Julio Dávila. Dice que tiene un tema para la gran jugada oriental. Él es un vecino de Pilón. Gracias de tan lejos, Julio, por tu llamada. Caridad Gelá. Enoide e Isabela en Manzanillo. En la sintonía. El doctor Carrasada. Está en Argelia. Los saluda desde Bayamo César. Felicidades. Y por último, Eiza en calle 32 de Rosa la Bayamés. Se está cumpliendo años. También Caro, la hija de uno de los preparadores del picheo del equipo de Granma. Así me lo dice telefónicamente. Y que ya se restablece. Alex Kemmer Sánchez. Estaba conversando conmigo hace algunos minutos. Saludos a Alex Kemmer para Yudit, tu mamá. También para tu hermana. Buenas esperas estar en el juego de las estrellas del domingo. Gracias a Alex Kemmer y a su familia que nos llamó telefónicamente. Aquí la gran jugada oriental en el Mártires de Barbados. Va saliendo ya el receptor Lázaro Ponce de los Azules. El choque va a continuar. Y la batea el Gremio y el final del segundo van ganándolos a la Sane frente a los Leones de la capital. Dos por cero. Y a través de Radio Bayamo para Granma. Y la asocio, el periódico del aire para la capital cubana. Aquí está Hernández Batista. Gracias Pachi. Parte baja del segundo batea Granma. Lo hace con la tanda de noveno, primero y segundo. Davidcito Tamayo que está promediando 239 en el campeonato. El lanzamiento para la goma es trae cantado el primero. Un strike con una bola para Davidcito Tamayo. Marcado con el número cuatro en su espalda. Tú sabes, Junel, que recibió una llamada de la capital cubana. El lanzamiento del pitcher por fuera y alta. La segunda, dos bolas, un strike. Y tuve la posibilidad de conversar con Hermes Ortega. Qué bueno, Hermes Ortega, el padre de Marcos Ortega. El pitcher que abrió ayer por industriales. El lanzamiento se le quedó alta. La tercera, tres bolas, un strike. Y muy contento. Y se da un saludo a Junel, muy contento por la reseña que se dio de él. Claro. Sobre su actuación en series nacionales con equipos Granmences, como Torpedero. Y dice que... El envío para la goma por dentro y baja la cuarta. Boleto para el noveno hombre en la alineación de Granma Davidcito Tamayo. Y dice que le hacía falta oír a la gran jugada oriental. La que entra a sus hogares. Sin tocar a la puerta, sin pedir permiso. Pero que ahora con el encadenamiento de la COCO para la capital cubana, tienen la posibilidad de escucharlo. El saludo para Hermes Ortega, allá en la capital cubana y para toda su familia. Realmente fue un torpedero que le aportó muchísimo a los equipos Granma. Pero además integró también en las series selectivas a los equipos Mineros. Yo lo recuerdo perfectamente. Se va preparando el pitcher. El envío para Roel Estra y Cantado, el primero por la esquina exterior. Los equipos Mineros conformados por las Tunas, Granma y Holguín para las series selectivas. De lado trabaja el pitcher en el box. Adelanta por primera Tamayo. Se va colocando el pitcher. Ahí suelta por dentro y baja la primera. Una bola con un strike para Roel que está metido en 473.26. Hiten 55 veces al bate. Nuestro abrazo para Hermes y también para toda su familia. Ya que están viviendo allá en la capital cubana. En esa generación de Granmenza que compartió con Hermes Ortega. Estaban los vejeranos también de Campechuela. El lanzamiento para la goma por Fuaribaca. La segunda, dos bolas, un strike. Junior San no. Campechuela siempre ha sido una potencia béisbolera en esta provincia. Pero también en esa generación hay que mencionar a Ibrahim Fuentes de Jiguaní. A Félix Benavide también de Jiguaní que deben estar escuchándonos. El lanzamiento rolling entre primera y segunda. La pelota de Gita en el jardín derecho. Allá la pelota se le va hacia atrás a Calderón. El hombre de primera dobla por tercera. Viene para la goma. Está anotando para tercera. Rae Roel Santos dobla por tercera. Viene para la goma y está anotando también. Hay hit y error en la jugada. Aquí hay hit y error en la jugada. Hace dos más a Granmenza. El juego se pone cuatro carreras por cero. Y la velocidad que le imprimieron tanto Tamayo como Roel Santos. Le dan dos más al conjunto de Granmenza aquí en la parte baja del segundo inning. Hit y error en la jugada. Error para Calderón allá en el jardín derecho. La pelota se le levantó. Se le fue hacia atrás. O sea que las dos carreras entran por el error. Sí. No hay discusión. Entre más carreras le hagan a los industriales, es posible que se materialice un pronto despacho. El lanzamiento para la goma. Bola la primera para Oswaldo Abreu. Así a mí me queda menos sin Inparanela. Pero este en plano todavía. El lanzamiento por dentro. Pelotazo para Abreu. Desbol para Oswaldo Abreu. Corredor en primera para Granmasinao. Han hecho dos más a los Granmenza. Aquí en la parte baja del segundo capítulo. Van ganando cuatro carreras por cero sobre los industriales. Cuando le corresponde batear ahora a Raico Santos. Pide tiempo. El receptor va a ir al dogado. Parece que va a cambiar la mascota. Ponce. Sí, efectivamente. Le están dando otra. Tú sabes que hoy también tuve la oportunidad de conversar en horas de la mañana con Lucy Montero. La hija de Víctor Montero. Premio nacional del desaparecido Víctor Montero. Premio nacional de la radio. Y premio de pedagogía. Y estamos en contacto con Radio Rebelde Cadena Nacional para informar a toda la afición del país. Que en el Mártires de Barbados de Bayamo. Se está jugando el final del segundo inning. Granma ya ha hecho cuatro. Y va derrotando cuatro carreras por cero a los Leones de la capital. En este encuentro como dato curioso. Hay honronazo dentro del terreno de Ruel Santos en la primera entrada. Adelante Radio Rebelde Cadena Nacional. Y mientras dábamos el pase a Rebelde fallaba Raico Santos en línea a la zona del ex-center field. Muy bien filteada por Acevedo. Primerao para Granma aquí en el segundo inning. Parte Vaca no pudo moverse de primera a Breu. Ay te decía ahorita que conversé bastante con Lucy Montero. Sí. Ella la ha fascinado el béisbol. Dicen que es una lástima que haya comenzado tarde. Pero bueno. Como estuvo al lado de su hermano. De su papá. De Víctor. De Vicky. Y de sus tíos que fueron Freddy y Jicky de Sousa. Imagínate. El lanzamiento para Benítez por dentro. La primera una bola sin estrada. Y Benítez está promediando 286. 20. Te quiten 70 veces el bate en puña a la derecha. Tiene el 5 en su espalda. Adelanta por primera a Breu. Ayunao. Saludos para Lucy Montero. El lanzamiento para la goma por fuera. Y Vaca la segunda. Dos bolas sin estrada. Ellos llevan sangre de Pelotero. De Montero. De Sousa. Y de los blancos también. Sí. Se va colocando de lado el pitcher. Pedro Álvarez. Mira las señas de Ponce. Y le envío para la goma por dentro. Y Vaca la tercera. Tres bolas sin estrada. No se ha presentado con un buen control hoy Pedro Álvarez. Y esto lo ha obligado a venir a marcar. Y lo han sabido aprovechar los bateadores de Granma. El envío para la goma. Le tira. Saca batazo largo. Por el jardín izquierdo. Va atrás. El jardinero izquierdo. Sigue atrás. Sigue atrás. Metido en la zona de seguridad. Y captura la pelota. Tremendo fildeo. El de Acevedo. Allá en el jardín izquierdo. La llevó lejísimo. Benítez pensó que se iba. Se quedó parado en el home. Muchos también pensaron que se iba. Esa conexión la elevó muchísimo. Y la fildeo muy bien. La siguió muy bien Acevedo. Tremendo batazo el de Benítez. Mejor el fildeo de Acevedo. Allá en el jardín izquierdo. Dos aos para Granma. En la parte Vaca del segundo. Le han dado durísimo a Pedro Álvarez. Sí, sí, sí. Le han dado con todo. Hay dos aos. Le corresponde batear a Guillermo Avilés. Recibió boleto en el capítulo de apertura. Le envió para la goma. Le tira el Eva Fly de Fajal por la parte derecha. Tú sabes que el periplo de los industriales. Fuera de casa. No le ha ido nada bien. Ellos fueron barridos el fin de semana por Holguín. En el Calixto García. Y perdieron ayer aquí. O sea que llevan en línea tres derrotas. De lado del pitcher. El envío por fuera. Una bola con un strike. Por favor la persona que está llamando al móvil. Estamos en vivo. Estamos describiendo el juego de pelota. No podemos atenderle. Si usted quiere comunicarse envía un mensaje. Se va colocando de lado Pedro Álvarez. El envío por fuera. La segunda. Dos bolas. Un strike para Avilés. Mantuvo su promedio de 342. Tiene Avilés 15 empujadas. Tres cuadrangulares. Un triple. 11 tubeyes en el campeonato. Tiene el bate a todo lo largo. Hay dos outs en la pizarra. El envío tirándole descolgado al segundo. Dos se trae dos bolas. Dice Rafaelito Mesa. Nuestro estadístico. Que ese batazo de Carlos Benítez. Se convertía en flight de sacrificio. Que fue tan largo. Que eso hacía. Hace limpia ya. La carrera de Davidcito Tamayo. O sea que de las dos. Hay box. Cometió box aquí. Pedro Álvarez. Así que para segunda. Abreu. Decía que de las dos carreras de este inning. La de Davidcito Tamayo. Es limpia. La de Raico Santos. La de Ruel Santos. Es sucia. Así que de las cuatro carreras que le han hecho hasta ahora a Pedro Álvarez. Hay tres limpias. Y una sucia. Dos y dos. La cuenta para Avilés. Claro. Y de la sucia hay que esperar. Porque si este da honrón. Imagínate. Por fuera la tercera. Tres bolas. Dos se trae. Cuenta máxima para Avilés. Ahora Granma tiene el corredor en posición anotadora. Hay dos outs en la pizarra. Parte vaca del segundo. Van ganando los Salazanes. Cuatro por cero. De lado Pedro Álvarez. Adelanta por segunda Abreu. Se viró el pitcher. Regresó el corredor. Quieto allí en la intermedia Abreu. Madelaine. Eidier, Dayana y Adolfo. Están de cumpleaños en esta semana. Un abrazo a nombre de Misael que reporta la sintonía. El lanzamiento del pitcher le tira Machucón de Faol por la parte derecha. Se mantiene en tres y dos. La cuenta para Avilés. Norge y Roberto Aguilar pidiendo el triunfo de los Salazanes de Granma. El doctor Norge Rodríguez. Muchísimas gracias. El saludo para el colectivo de trabajadores del Centro de Medicina Natural y Tradicional. Se va preparando de lado Pedro Álvarez en tres y dos para Avilés. Hay suelta para la goma por fuera y baja la cuarta boleto. Y este es el cuarto boleto que da en el choque Pedro Álvarez. Sale el Osegui. Pedro Álvarez le está diciendo que no. Déjame. Déjame. Dame un voto de confianza. Pero nada de eso. El Osegui va a cumplir la misión de su manager. De Guillermo Carmona. Están allí hablando. Incluso le está diciendo no me saques por favor. Dame un chance. Pero no, no, no. Nada de eso. Él no quiere que lo saquen Pache Espinosa. Bueno, este es el cuarto boleto. El cuarto boleto que regala Pedro Álvarez con un bolazo. Con un desbol. Ese es el problema. El desbol fue a Breu. Así que por lo tanto. Hay cuatro bases por bolas concedidas por Pedro Álvarez. Que no quería que lo quitaran. Pero es que con cuatro bases por bolas. Un pelotazo. Y le han peguido. Un total de cuatro indiscutibles. Cuando ha trabajado nada más en uno y dos tercios. Óigame. Eso es para pensarlo. Para dejarlo en el mostrín. Así que en definitiva Carmona dijo no, 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 no. Yo no espero más, Pedretti. Y han llamado a un nuevo serpentinero. 16. Ese es Fer Cejas. Fer Cejas. Ahora vamos a buscarlo rápidamente. Está calentando su brazo. Bueno, ya lo tengo aquí. Cejas Pérez. Sí. Cejas Pérez. Va a ser su sexta presentación en la temporada. Todo a lo que ha trabajado en cinco y dos tercios. Y su promedio de carrera limpia 4,76. Le batean para 190 solamente. El choque va a continuar. Granma va ganando 4 a 0. Final del segundo. Y sigue narrando Hernández Batista. De lado el nuevo pitcher Fer Cejas. Ya se impulsa el lanzamiento para la goma. Strike. Cantado el primero para él. Empuña Iván Prieto. 264 de paraque. 33 imparables en 125 veces al bate. Hay dos a out. Granma tiene corredores por primera y segunda. Va ganando cuatro carreras por cero. Se juega la parte baja del segundo. Pidió tiempo. Prieto lo complace. El principal Román Zamora ya se va colocando en el cajón de bateo. De lado Fer Cejas en el box. Un vistazo al corredor de segunda. Lanzamiento en curva. Se le quedó alta a la primera. Una bola con un strike. Prieto falló en línea. A tercera base en el capítulo de apertura. Le dio duro pero de frente completamente a Andrés Hernández. Por cierto Andresito Hernández juega ahora separado de la raya de cal. Profundo allí en tercera. De lado el pitcher. El empio en curva. Strike. Encantado el segundo. No le gustó ni a Prieto. Ni al 99,999% de los aficionados que están aquí en el Mártires de Barbados. Se trae una bola a la cuenta para Prieto. Se separa del cajón de bateo. Gracias a Junior Rodríguez. Administrador del mini restaurante del Golfo aquí en la ciudad. Monumento Nacional. Me pide que salude a Pachi Espinosa. Así que Pachi Espinosa el saludo de Junior. Junior El Moreno. Sí, porque está Junior Milanes. Junior Milanes que vive acá en el reparto Nuevo Bayamo. De lado el pitcher. Dos se trae una bola para Iván Prieto. Ahí lanza para la goma la curva. Se le quedó por fuera ahora dos y dos. Junior Milanes y su esposo Tilla. Sí. Trabajadora del hospital infantil en Bayamo. También saludos para la gente que está en la esquina de la peseta. Ya en Iguaní. Escuchando la gran jugada oriental. Gracias a ustedes. De lado el pitcher dos y dos. La cuenta para Iván Prieto. El lanzamiento le tira. Saca fly de faul. La pelota atrás. Pasó por encima de nuestra cabina de transmisión. Usted sabe que Juan Soto y su hijo Juanito. Juancito. Reportando la sintonía de la gran jugada oriental. Desde Bayamo. Pidiendo el triunfo de los alazantes. Una nueva pelota a las manos de Fer Cejas. Segundo lanzador que utiliza Carmona. En este segundo choque de la serie particular. Aquí en el Mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo. Dos y dos en la cuenta para Iván Prieto. Hay dos autos en la pizarra. Por segunda corre Abreu. Por primera Avilés. Fer Cejas se va preparando. El lanzamiento le tira el Eva Fly de faul. Por la parte derecha. La pelota a la avenida Granma de la ciudad de Bayamo. Tú sabes que me llama el doctor Polo. Director de la clínica estomatológica aquí en Bayamo. Y me dice. Pache revisen los papeles. Pero posiblemente el pelotero de Granma. Que más pelotazos ha recibido en lo que va de campeonato. Es Oswaldo Obrecht. Habría que revisar ahí las estadísticas. Lo vamos a hacer. En el transcurso del juego le vamos a dar respuesta. De lado Fer Cejas. Dos y dos para Iván Prieto. Ahí lanza. Le tira. Saca batazo. Largo por el jardín izquierdo. Cerca de la raya. Se va abriendo a zona faula. Allá en lo profundo. Captura la pelota Acevedo. A punto de llevársela. Pero la capturó a Acevedo. Vamos a ver. La seña del árbitro fue en zona faula. ¿Verdad? Entonces la capturó en zona faula. Acevedo falla aquí Prieto. Tercerado para Granma. Hace dos más y en dos capítulos. Granma va derrotando al conjunto de industriales. Cuatro carreras por cero. Los jóvenes granulenses damos un sí a lo que nos une. La alegría, la paz y la tranquilidad están por encima de todo. A Cuba, ponle corazón. Ponle corazón a la patria, a la revolución y al socialismo. Imagínate que somos nosotros, tú y yo para siempre. Yo quiero ir a Bayamo. Aquí la gran jugada oriental de Radio Bayamo. Dos entradas completas. Granma va derrotando a industriales cuatro a cero en el cuarto choque de la temporada. El compromiso va 2-1 a favor del equipo de Granma. 2-1. Y en definitiva, los alazanes, si se llevan la victoria en la jornada de hoy, pues ya asegurarían el compromiso particular frente a la representación azul dentro del marco de esta 61 serie nacional de la pelota cubana. Una buena concurrencia se ha dado cita al estadio Mártires de Barbados de Bayamo. Y hay que señalar además muchos paraguas para los rayos solares. La peña a los divinos, que encabeza la mía milanés aquí en Bayamo, pidiendo el triunfo de los alazanes en Granmencios. La peña a los divinos. Nos vamos al tercero en su principio, batean los azules, narra Hernández Batista. Batea Calderón, está en la cuenta de una bola, se trae promediando Alberto Calderón en el campeonato 309. Lanzamiento del pitcher, se trae cantado el primero, un strike con una bola. La cuenta para Calderón que empuña la zurda, se va preparando el zurdo. Ahí lanza, toca la bola en movimiento, le sale un poquito largo por segunda, la tiene a mano limpia. El camarero, el disparo primera, se escapa la pelota, se mete en el dugout de Granma, bola muerta. Así que le corresponde la segunda base a Calderón. Aquí hay error, hit y error en la jugada. Primer error para Granma en el partido. Hit y error en la jugada. El error sí para Tamayito en tiro primera. Así que Industriales tiene corredor en segunda. No hay out, amenazan con descontar los azules de la capital aquí en el principio del tercero cuando viene a batear Joasán Guillén. De 1-0 se ponchó en el capítulo de apertura promedia 226. 14 en 62. Se adelanta por tercera, Abreu. Ya se va colocando de lado el zurdo en la lomita. Mira las señas del receptor, un vistazo al corredor que adelanta por segunda. El lanzamiento hace además de tocar el envío por dentro. Y alta tuvo que separarse rápidamente Joasán Guillén. Una recta que traía muchísimo a este envío de Junior Castillo, el abridor granmense. Allá en Calle Línea entre Mártires y Vallamesa están pidiendo el triunfo de Janma Bazán y su peña. De lado trabaja el zurdo otra vez. No hay out, Industriales tiene corredor por segunda. El lanzamiento para la goma es trae cantado el primero para Joasán Guillén. Corría de la peña Los Caminantes. Está reportando la sintonía, el saludo para los integrantes de la peña Los Caminantes aquí en la ciudad de Bayamo. Dice que Colorado está escuchándonos. Gracias Colorado. De lado se va colocando el zurdo. El lanzamiento le tira a sacar. Caroline duro por tercera. La pelota le da en el rostro a Abreu. O sea, en el cuerpo el disparo a primera y a lao. Le dio en el pecho a Abreu. Se le fue hacia un lado. La recuperó, tiró y tiró bien a primera. Lo que sacó fue un trueno Joasán Guillén por allí por tercera base. El ao de tercera a primera sobre Joasán Guillén. No pudo moverse de segunda base Calderón. La pelota le dio en el pecho. Se le fue hacia un lado. Pate ahora Sandy Menocal. Recibió boleto en el capítulo de apertura. Mantuvo su promedio inicial de 274.29 en 106. De lado al zurdo. Ahí suelta para la goma. Strike cantado con la recta. Marcó el primero. Una strike sin bola. La cuenta para Sandy Menocal. Está incluido en el equipo de los occidentales para el juego de las estrellas. De lado otra vez al zurdo. Un pistazo al hombre que adelanta por segunda y suelta para la goma por dentro. Y vaca la primera. Una bola con un strike. Desde tres masivos en sintonía con la gran jugada oriental. Está Quilino. También Niján. Y toda la familia. Muchísimas gracias por el reporte de sintonía. Para vaca el zurdo de lado otra vez. Se pone de acuerdo con el receptor. El lanzamiento para la goma. Le tira el Eva Fly de Faol por la parte derecha. El doctor Guillermo Cala. Cirujano de Jiguaní. Envía saludos al colectivo de la gran jugada oriental. Y está pidiendo el triunfo de Granma. También Leonardo. Director provincial de transportes aquí en Granma. Pidiendo el triunfo de los alazanes. El lanzamiento le tira el Eva Fly por la parte derecha. Cerca de la raya la va buscando Raico Santos. La espera y la captura. Aprovecha el corredor de segunda para colarse en tercera. Hizo jugada de pisa y corre. Falló Sandy Menocal en elevado al cardín derecho. Dosado para industriales. Hasta tercera. Se corrió Alberto Calderón pero hay dosado. Gracias a Leonardo. Director de transporte aquí en la provincia que nos está escuchando. Tengo por acá otro reporte de sintonía. Un mensaje que hizo llegar el doctor Equisio. Ginecólogo del hospital provincial Carlos Manuel de Cépedes. Muchísimas gracias. Pidiendo pronta recuperación. Gracias a usted doctor. Va colocándose de lado el pitcher. Mateas Jorge Enrique Alomá. Empuña a la derecha el lanzamiento para la goma. Strike cantado el primero por la esquina interior. Alomá 276. Ha empujado Alomá en el campeonato 15 carreras. Tiene la posibilidad de impulsar. Industriales tiene corredor por tercera base. El lanzamiento es strike cantado el segundo por la esquina interior también. Tratando de cerrar Alomá el pitcher Junior Castillo. Aprovecho para saludar a los compañeros del departamento de ortopedia del hospital provincial Carlos Manuel de Cépedes. De manera especial el doctor Gerardo. El envío por fuera y alta la primera. Una bola con dos strike. Fuimos atendidos allí el pasado sábado. El doctor Gerardo. También a Noel. Al equipo que estaba de guardia el sábado allí en el hospital Carlos Manuel de Cépedes. El lanzamiento para la goma. Línea por encima de la cabeza del camarero. La pelota pica. Se va a ir hasta lo profundo. Allá corta la pelota. Raico Santos la devoluciona. El cuadro para segunda. Alomá se desliza. Quieto en segunda. Tubey para Alomá. Descuenta una. Industriales aquí en el principio del tercero. Tubey de Alomá a la zona del right center field. Anotó desde tercero Alberto Calderón. Y el juego se pone ahora cuatro carreras por una. Aquí el equipo de Industriales ha descontado una en el tercer capítulo. El juego cuatro por una. La ventaja de tres para los azules. Cuando va entrando Yaciel Santoya al home play. Hay tiempo pedido por el corredor de segunda, Jorge Alomá. El equipo de Gregma va ganando el cotejo particular dos juegos por uno. Están atendiendo a Alomá allí en segunda base. La continuará. Yaciel Santoya batiendo por segunda ocasión en el partido. Salió de segunda a primera en el primer. Gracias Pachi. Se va preparando el pitcher en el box. El lanzamiento para la goma. Alto el envío. La primera para Santoya. Lleva de 1-0. Falló de segunda a primera en el capítulo de apertura. Está promediando Santoya. 333-38 en 114. Adelanta por segunda a Alomá. Cerocando el surdo en el box. Hay dos outs en la pizarra. Se juega el principio del tercero. El lanzamiento para la goma. Strike cantado por la esquina interior. El primero. La cuenta se empareja. Un strike, una bola y dos outs. Felicitaciones para Heriberto Suárez. El padre del psicólogo del equipo de Gregma. Que hoy está de cumpleaños. Va colocándose el pitcher. En 1-1 el lanzamiento por dentro. Y alta la segunda. Dos bolas, un strike. También hoy está de cumpleaños. La esposa de Raico Santos. La esposa de Raico. La felicitación para ella a nombre del equipo de Gregma. De la transmisión de la gran jugada oriental. Pero muy especial de su esposo. Dos bolas, una estrella cuenta para Santoya. Lanzamiento tirándole descolgado al segundo. Dos y dos. Entonces, por lo tanto, Piro Pacheco. Su papá. Psicólogo del equipo de Gregma. Está de cumpleaños hoy. Sí, como no. Está en julia. Se va preparando el pitcher. Hay un tiempo solicitado. Ah, parece que no se siente bien a Loma. Sí, sí. Pidió tiempo a Loma. Y ha ido hasta allí el coach. De primera base. Cecilio Javier Drake. Y está llamando allá. Al médico del equipo. Parece que no se siente bien. A Loma allí en segunda base. Bueno, ahora Loma parece que se siente mejor. Y le dijo al médico. No, no, no. Para atrás. Tranquilo que esto se me pasa. Pero bueno, él tuvo que llegar por el suelo. Y deslizándose a segunda base. Pegó una buena conexión. Sí, tremendo batazo por encima de la cabeza de Davidcito Tamayo. El camarero Granmenza. Va entrando de lado el pitcher. Dos y dos. La cuenta para Santoya. Ahí suelta para la goma. Le tira. Eleva Fly a la zona del cartón. El jardín central se va colocando allá. Ruel Santos debajo de la pelota. Y la captura. Falla Santoya en elevado al jardín central. Se va al principio del tercero. Industriales marca una. Y aquí en el Mártires de Barbados. Granma va derrotando a Industriales. Ahora cuatro carreras por una. Y aquí tenemos reporte de cómo van los restantes partidos. Cinco por una. Santiespíritu derrota a Mayabeque. Dos a cero. Ciego Diabela Matanzas. Cero a cero. Se mantendría Villaclara Camagüey. Última información. Empatados a una carrera sin fuego las Tunas. Seis a cero. Holguín vence a la Isla de la Juventud. Un a cero. Santiago de Cuba. Le ganaba al conjunto de Pinal de Ríos. Y nos falta la información. Artemisa Guantáramo. Yo quiero ir a Bayamo. Y en el Mártires de Barbados de Bayamo. Se han jugado un total de dos entradas y media. El Amas va ganando cuatro carreras por una. Frente a los azules de la capital. Está mirando la defensa de Granma. Granma con el error de Davicito Tamayo. Comete treinta y tres errores en lo que va de campeonato. Iniciaron este choque con una defensa de nueve setenta y siete. Con treinta y tres errores y cuarenta y ocho doble play. Mucho mejor la defensa de Granma. Que la de industriales que es de nueve sesenta y uno. Los industriales han cometido. Imagínense ustedes. Un total de cincuenta y tres errores. Con el que cometió Calderón. En la conexión de Santos al Jardín Derecho. En la segunda entrada. Y han cometido un total de cincuenta y tres errores. Con treinta y ocho doble matanzas. Y una defensa de nueve sesenta y uno. Estamos en contacto con Radio Rebelde, Cadena Nacional. Vamos a informar a toda la afición del país. Que aquí en el Mártires de Barbados de Bayamo se va a jugar el final del tercero. Los alazanes de Granma, los actuales campeones nacionales. Van derrotando a industriales cuatro carreras por una. Adelante, Radio Rebelde, Cadena Nacional. Va entrando al home play por los azules Oscar Valdés. Darían Palma. Bueno, vamos a hacer el cambio de la hoja. La Palma es el hombre que abre estanda. Abre estanda por los alazanes aquí en el final del tercero. Y narra Yunel Hernández Batista. Gracias Pachi. Parte baja del tercero. Le tengo respuesta ya a usted y a los oyentes. Acerca de los gonrones dentro del terreno en una misma serie. Va preparándose el pitcher en el box. El lanzamiento para la goma. Strike. Cantado el primero. Un strike y una bola. La cuenta para Darían Palma. 306 de Averaje. Nos dice Jorgito Rosabal. Que Yurisbel Graciel conectó dos gonrones dentro del terreno en la serie 51. Le explico ahora. El lanzamiento línea de faol por la parte derecha. Lo hizo el día 7 de marzo del 2012. Frente a Alberto Bisset. En el Girón. En el octavo inning. Y después. El día 31 de marzo del 2012. Frente a Lázaro Santana. También en el Girón. En el cuarto inning. En la serie 39. Lo había hecho por primera vez. Dunier Serrano. También de Matanzas. Y fue el 13 de febrero del 2000. Frente a René Espín. En el Cerro Pelado. En Jovellanos. En el tercer inning. Y lo había hecho también el 24 de febrero del año 2000. El lanzamiento machucón. Lento por el campo corto. Hacia adelante. El torpedero. La pelota le salta del guante. Y aquí hay hit. Para Darían Palma. Bueno, tú sabes, Junel. Que el primer honrón dentro del terreno. En series nacionales. Lo conectó un gallo. Un gallo desaparecido ya. El gallo de Cabayguan. Owen Blandino. Pegó el primer honrón dentro del terreno. Y el primer bateador zurdo. Que pegó un honrón dentro del terreno. ¿Sabes quién fue? ¿Quién fue? A Bayamo en coche. Tiburón Morales. Oh, Tiburón Morales. Qué bien. Qué bárbaro. Cifredo Arevalo Núñez. En sintonía con la gran jugada oriental. Muchísimas gracias. Cifredo está bateando. Julián Mirán. 161 de Averaque. Nos está escuchando. Allá en la ciudad de Manzanillo. Y para nosotros es un honor. Ernesto Martínez Roble. El lanzamiento para Mirán. Fly de Faol por la parte derecha. Estamos hablando de un premio nacional de la radio. Estamos hablando de un maestro de radialistas. Estamos hablando de un buen amigo, de un hermano y de un compañero. Ernesto Martínez Roble. Allá en la ciudad de Manzanillo. Gracias profesor por estar escuchándonos. Ajá. Ajá. Un strike sin bolas la cuenta para Mirán. Adelanta por primera palma. De lado se va colocando el pitcher Fer Sejas. El lanzamiento línea de esquita al cardín central. Para segunda palma. En primera está Mirán con su primera imparable de la tarde. Corredores por primera y segunda. Sinado tiene Granma. Cuando le corresponde batear ahora a Davicito Tamayo. Por segunda está Palma. Por primera está Milán. Davicito Tamayo. Promedia 239. 22 hiten. 92 veces al bate. A través del sitio en WhatsApp. De los alazanes de Granma. Ana María Olber. Yunifel. Edoi. Así como Mari desde Venezuela. Están pidiendo el triunfo de los alazanes. Javier. Adri se cuadra para tocar. Toca la bola. Por el pitcher. La tiene el disparo. Primera y el ajo. Sacrificio en la jugada. Cumplió su misión David Tamayo. Sacrificio para Davicito Tamayo. El ajo en primera. Fue por la vía 1-3. Hasta segunda se corrió Milán. Para tercera Palma. Granma pone corredores en posición anotadora. Cuando le corresponde batear a Ruel Santos. Lleva hoy de 2-2. Honrón dentro del terreno. Y gita el cartín derecho. De lado Farceja. Cierra el cuadro de Industriales ahora. El envío para la goma. Strike cantado por la esquina exterior. El primero para Ruel. Está promediando 482. 27 en 56. Sigo con el grupo de alazanes de corazón. Balbina. Adri. Mirna. Yuri. Ayurdanis. Álvaro y Araceli. Pidiendo el triunfo de Granma. Todos gracias por estar con nosotros. De lado Fer. El envío en curva. Le tira. Saca a Rolín. Entre primera y segunda. La pelota de Gita. Allá en el jardín derecho. Anota el hombre que estaba en tercera. El tiro vino a la goma. Y Ruel con el tiro. Se coló en segunda. Hace otra más Granma. El juego se pone cinco carreras por una. Y Sinao. Siguen con dos corredores en posición anotadora. De 3-3 lleva hoy Ruel. Ha bateado como ha querido hoy Ruel Santos. Anotó Darían Palma. Hasta tercera se corrió Julián Milán. Viene a batear Osvaldo Abreu el segundo en la alineación de Granma que está promediando 316-44 en 139. Eddie Viltres está saludando al colectivo de la gran jugada oriental desde la República Bolivariana de Venezuela. De lado Ferseja se adelantan los corredores por tercera y segunda. No hay out. Se juega la parte baja del tercero. El lanzamiento para la goma le tira a Abreu. Saca batazo largo a la zona del jardín central. Va atrás el jardinero central. Sigue atrás. Da un salto. Yosanguillén captura la pelota. Viene anotando cómodamente desde tercera. Julián Milán y le hizo piscicorrer. Ruel hasta tercera. Tremendo batazo el de Abreu. Estuvo a punto de llevársela pero por el lugar más lejos que tiene este estadio. Mártires de Barbados. La siguió Joasanguillén. Hace otra más gran mal juego. Se pone seis carreras por una. Fly de sacrificio para Abreu. Le corresponde batear ahora a Raico Santos. Su esposa está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades para ella. El público bate palmas. Corredor en tercera. Tiene el conjunto de Granma y dos aos. De lado Fersegas. Raico está promediando 317. Ahí suelta el pitcher. Le tira a Machucón por segunda base. Se va colocando a lo mala. Se acomoda el disparo y el lado de segunda a primera. Se apuró Raico Santos ahora. Le fue el primer envío. Tercerado para Granma. Se va a la parte baja del tercero. Granma hace dos más. En tres capítulos completos. Granma va derrotando a industriales. Seis carreras por una. De la naturaleza. El hombre obtiene alimento. Covija. Calzado. Vestido. ¿Por qué agredir entonces el medio ambiente? Contribuyen las labores de reforestación, cuidado y conservación de tu entorno. La vida te lo retribuirá. Aquí la gran jugada oriental en el martes de Barbados. Se ha ido el primer tercio de juego. Y los alazanes de Granma han ido mayoriendo al pincheo de los industriales. Al extremo, que Granma ha marcado seis carreras con siete imparables al campo. Un error. Industrial es una carrera. Trece indiscutibles también una pif. Hasta el momento el más distinguido a la ofensiva lo es el bailarín Joel Santos, que ha bateado de 3-3, incluyendo un honronazo dentro del terreno. Y por lo tanto, la representación de Granma, pues, ha pegado siete indiscutibles. Repito, Granma ha dejado a un total de seis hombres en circulación en estos primeros tres sinning. Mientras que el conjunto de los industriales ha dejado a tres corredores en bases. El juego, seis carreras por una a favor de los alazanes de Granma cuando se va a jugar el principio del cuarto capítulo. Oscar Valdés, el designado, entra al home play. Y a través de radio hallamos su emisora de siempre. Sigan disfrutando de la descripción de Yunel Hernández Batista. Vamos al principio del cuarto aquí en el Mártires de Barbados. El lanzamiento del pitcher por fuera y alta la primera para Oscar Valdés. Lleva de 1-0 en el partido. Oscar Valdés va ganando el conjunto de Granma seis carreras por una. Se va preparando el zurdo en el boxeo. El lanzamiento para la goma marcó el primero con la recta. Un extraño y una bola la cuenta para Oscar Valdés. 333 de avaraje, 26 imparables en 78 veces al bate. Por cierto, se hizo el primer corte del chequeo de emulación en el conjunto de Granma. Donde son un total de 14 los más destacados. Lo van a conocer en breve. El lanzamiento le tira, saca línea de esquita al cardín central. Allá la va recortando. Proel Santos, la devolución al cuadro. En primera está Valdés con su primer imparable de la tarde. Le dio cómodo Valdés a este envío del zurdo Castillo. Corredor en primera por Industriales. Aquí en el principio del cuarto no hay out. Cuando le corresponde batear a Acevedo. Roberto Acevedo lleva de 1-1. Dios quita el cardín central en el segundo capítulo. Promediando a Acevedo, 379, 25 en 66. Siguen llegando varios mensajes de amigos que están en sintonía con la Gran Jugada Oriental. Estamos también a través de la plataforma digital en Audio Real en Internet. En nuestras páginas en Facebook, la Gran Jugada Oriental y Radio Bayamo. El lanzamiento para la goma de tira, eleva a Fly a la zona del cardín central. La va buscando hacia su derecha, Ruel Santos, la espera y la captura. Falla Acevedo en elevado a las manos de Ruel Santos. Unao para Industriales aquí en el principio del cuarto no pudo moverse de primera Oscar Valdés. Cuando le corresponde batear ahora a Andresito Hernández. De 1-0 falló en elevado al cardín derecho en el segundo capítulo. Descendió a 299, se cayó de los 300 Andres Hernández. 32 en 107. Iván Prieto, receptor de Granma. Los jugadores de cuadro, Guillermo Avilés, Carlos Benítez y Osvaldo Abreu. Los jardineros, Roel Santos, Raico Santos, Álex Kemmer Sánchez. El lanzamiento del pitcher por fuera y alta. Aparecen entre los más destacados en el primer corte del chequeo de emulación del conjunto de Granma. Los pitcher Leandro Martínez, Joel Mojena, Carlos Santana. Así como Kelvis Rodríguez y Erluis Blanco. También entre los más destacados. Un extrae y una bola a la cuenta para Andres Hernández. Hay un out. El lanzamiento tirándole al segundo extrae. Del cuerpo de dirección se destacan Ciro Silvino Licea y Luis Ernesto González. Por cierto, mañana va a ser el chequeo de emulación del equipo de Granma al terminar el partido de mañana. Recuerde que mañana el juego es a las 10 de la mañana. 12 extrae y una bola a la cuenta para Andres Hernández. El lanzamiento le tira a Fahol por la parte derecha. Se mantiene Andres Hernández en la cuenta de 12 strikes y una bola. Por primera corre Oscar Valdés. Abrió el capítulo con imparable al jardín central. No ha podido moverse de allí. Lázaro Reyes del Team Vivela y Jorjito Rosabal. Gracias por estar con nosotros. El lanzamiento del pitcher por fuera y baja la segunda. Dos bolas, 12 strikes. Danielito. De la Dirección Provincial de Justicia. Reportando también a la sintonía. Aportándonos datos sobre los gonrones dentro del terreno. El lanzamiento del pitcher por dentro. La tercera, 3 y 2. Cuenta máxima para Andres Hernández. El pitcher Junior Castillo. Por el conjunto de Granma todo el tiempo. Se va colocando de lado en el box. En 3 y 2. Ahí suelta para la goma le tira Fly de Faol por la parte derecha. Saludos para el colectivo de la gran jugada desde el edificio 9 en Media Luna. Estamos en sintonía total. Nora, Juan, Uber, Marbe, Giovannis, Yadel y Yumiet. Pidiendo el triunfo de Granma. Mensaje que lleva, que llega a través de WhatsApp. También allá en las mantecas de Pilón. Están pidiendo el triunfo de Granma. Dailandi, Jordani y Coco. Muchísimas felicidades. 3 y 2. La cuenta para Andres Hernández. Radio Bayamo y la COCO. Con la gran jugada oriental y la serie nacional de béisbol. Esa es la señal que nos identifica para Cubi y para el mundo. De lado va entrando el zurdo en el box. 3 y 2. La cuenta para Andres Hernández. Adelante el corredor por primera. El lanzamiento para la goma le tira y pellizca de Faol la pelota. Se mantiene Andres Hernández en la cuenta de 3 y 2. Andres Hernández tiene en el campeonato 30 empujadas. Se ha ponchado en 19 oportunidades. Le han regalado 36 boletos. De lado otra vez el zurdo. 3 y 2. La cuenta para Andres Hernández. El infil de Granma juega para doble play. El lanzamiento para la goma le tira. Saca Roling por tercera. La tiene a Brevo en segunda. Hay un out. El disparo primera. Doble play la jugada. Con el mambo de la gran jugada oriental. Llegan el segundo y tercer out del inning. Aquí en el principio del cuarto inning. No anota el conjunto de industriales. Se va al principio del cuarto. Granma va derrotando a los azules de la capital. 6 carreras por 1. Y amigos llegan más reportes de sintonía para Angélica María. Desde Campechola llamó telefónicamente. También Danilo y Ana ya en el polígono. Danilo pertenece al ministerio del interior. Para Blas. Para José Marten y María Amanda. También para Zanello compañero de Texas. Para Robert y Lucy la enfermera. Así como para Peña y Judith. Ale y Dayana de Texas también. Dani y Juanita han sido oyentes de la gran jugada oriental. Pedro Mas de Río Azul. Denny Sarjona está cumpliendo años. Esto es en vialidad. A nombre de sus compañeros. También Adela Ávila en calle. Digo, o sea, cumpleaños en Santa Rita. De parte de Irina. Dania Cobas nos sintoniza y reporta Leonor. Luego continuaremos con más reportes de sintonía. Yo quiero ir a Bayamo. Yo quiero ir a Bayamo. Aquí la gran jugada oriental de Radio Bayamo. Su emisora de siempre. Y reporta la sintonía desde Barranca, Leandro, Quirenia y el pequeño Troabini. Que piden el triunfo de los alazanes granmenses. Que van ganando seis carreras por una. Y están muy contentos. Así que Granma, en busca de asegurar el compromiso particular, señalan este juego de hoy, independientemente de lo que pueda suceder mañana. Mañana el choque está programado para las 10 de la mañana. Vamos a informárselo a los amigos oyentes que estarán jugando el partido del adiós todos los equipos a partir de las 10 de la mañana en los mismos parques. Teniendo en cuenta que se van a desarrollar las actividades por el juego de las estrellas entre sábado y domingo en el parque Victoria de Girón de Noticias. El choque va a continuar. Carlos Benítez abre tanda por los alazanes y narra Hernández Batista. Aquí vamos a la parte baja del cuarto y limbuena tanda por Granma. Cuarto, quinto y sexto Benítez. Avileza, Iván Prieto. Benítez ya está en el cajón de bateo. Está promediando Benítez 282. El lanzamiento por dentro. La primera, una bola sin strike para Carlos Benítez. Lleva hoy de 2-0, falló de tercera, primera en el capítulo de apertura. Y en batazo largo a la zona del jardín izquierdo. Hay un nuevo pitcher por industriales. El lanzamiento, fao, la pelota atrás. El número 56, nuevo pitcher por el conjunto de industriales. Se trata de Omar Riesgo. Omar Riesgo es el nuevo pitcher por el conjunto de industriales. Vamos a buscar aquí la actuación de Riesgo. Será Guadar de inmediato. No extrae una bola a la cuenta para Benítez. El lanzamiento en recta es strike cantado el segundo. Está haciendo su tercera salida del campeonato. Todas como relevista Omar Riesgo. El envío baja la segunda, 2 y 2. Ha tirado solamente dos y ni en Riesgo. Le han hecho... No le han hecho carreras. Y tiene un ponche y un boleto. Ha trabajado bastante poco Riesgo. 2 y 2 la cuenta para Benítez. Se va preparando Riesgo. El lanzamiento le tira línea. Dejita la zona del jardín izquierdo. Imparable de Benítez. Aquí en la parte baja del cuarto inning. Corredor en primera Sinao. Tiene el conjunto de Granma. Cuando le corresponde batear ahora Guillermo Avilés. Granma hizo dos en el primer capítulo. Dos más en el segundo. Y dos más en el tercero. La matemática no falla. Dos más dos más dos es seis. Cristian Hidalgo. Entra por Calderón en el jardín derecho. Yonel. Así que Cristian Hidalgo por Calderón. El lanzamiento del pitcher para la goma por fuera. Y baja la primera. Se va un pitcher a calentar al bullpen por el conjunto de industriales. Se trata de Carlos Manuel Cuesta. Una bola sin extra. Y la cuenta para Avilés. Se carga todo el infil para la parte derecha. El lanzamiento para la goma. Le tira el Eva Fly a la zona del jardín izquierdo. Viene hacia adelante Acevedo. Se va colocando debajo de la pelota y la captura. Falla Avilés en elevado al jardín izquierdo. Unao para Granma. No se pudo mover de primera. Benítez cuando le corresponde batear a Iván Prieto. Lleva de dos cero. Falló en línea tercera en el capítulo de apertura. Y en Fao Fly al jardín derecho en el segundo capítulo. Prieto está en doscientos sesenta y dos. Treinta y tres en ciento veintiséis. Empuña a la derecha. Marcado con el número sesenta y seis en su espalda. Juega para doble play el infil de industriales. El lanzamiento se le quedó alto al envío. A riesgo. Tercer pitcher que utiliza en el partido de hoy. Guillermo Carmona. Humberto Simón allá en la ciudad de Manzanillo. En la calle Mazón. Nos está escuchando. Gracias Humberto. El saludo para Lola. El envío para la goma por fuera. Y baja la segunda. Dos bolas sin strike. También están pidiendo el triunfo de Granma. Las compañeras del departamento contable de materia prima. Saludan a su director. Y al director de recursos humanos. A Santí. Muchísimas gracias. Se va preparando de lado. Riesgo en el box. El envío por dentro y alta. La tercera. Tres bolas sin strike. Está cómodo en la cuenta. Iván Prieto. Por primera. Está Benítez. Aparentemente no lo cuidan. El envío línea de foul. Por la parte izquierda. La lobo demasiado. Iván Prieto le está dando duro. Iván Prieto a la bola. La cuenta para Prieto ahora es. De una strike con tres bolas. Granma lleva cinco victorias consecutivas. De ganar hoy. Llegarían a seis al hilo. El envío para la goma tirándole al segundo strike. La cuenta para Iván Prieto. Es de tres y dos. Cuenta máxima. Se demora bastante ahora riesgo entre un lanzamiento y otro. Hay un out de la pizarra. Se impulsa el pitcher. Ahí suelta por dentro y baja la cuarta. Boleto para Prieto. Quinto que regalan hoy los lanzadores de industriales. Para segunda Benítez. En primer aprieto con el quinto boleto que regalan los lanzadores del conjunto de industriales cuando le corresponde batear a Darian Palma. Lleva a Palma hoy de uno a uno. Un boleto. Anotó Carrera en el tercer capítulo. Su promedio es de trescientos veinticuatro. Dos se quiten treinta y siete veces al bate. El lanzamiento para la goma le tira faol por la parte derecha. Quiso comprar temprano Darian Palma. Recuerde que mañana el juego de pelotas será a las diez de la mañana. La doctora Hidalmis y sus vecinos en calle Línea, allá en el policlínico de Yara, están amplificando la señal. El envío del pitcher de Chorbao le echó hacia adelante el receptor Ponce, evitando que la pelota se escapara. Una bola, un strike para Darian Palma, marcado con el número 23 en su espalda. Ahora pide tiempo el bateador, lo complace el principal, Román Zamora. Por primera trabaja Pavel Jiménez, Juan de Dios León por segunda y Yasmiel Iglesias por tercera. Un solo out en la pizarra del mártires de Bravado. Se juega la parte baja del cuarto inning. El lanzamiento para la goma en curva, tirándole al segundo strike. Hizo swing grande Palma, pero no la encontró. Buena curva tiene Riejo. También aprovecho para saludar y pedir pronta recuperación para Joanny Sánchez Oliva, trabajador de la unidad presupuestada de deportes aquí en Bayamo. Está en La Habana, recuperándose. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. El lanzamiento, Machucón de Faol, por la parte izquierda. Siguiendo, se trae con una bola Darian Palma. Señores, tengo 32 mensajes sin leer en el móvil. Algunos se van a quedar sin poder darle reporte de sintonía. Son muchos. De lado se va colocando Riejo en el box. Adelantan los corredores por primera y segunda. Dos extraes, dos bolas. La cuenta para Palma. El lanzamiento, línea por el short al primer round. La tiene el torpedero en segunda. Y un out en primera. Doble play la jugada. Con el mambo de la gran jugada oriental, llegan el segundo y tercer out para el conjunto de Granma. Se va el cuarto, sin carreras. En el inning, un hit, un boleto, uno quedó en circulación. Cuatro capítulos completos. En el mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo, Granma va derrotando a industriales seis carreras por una. Andar con tu ropa limpia, bien peinado y bien bañado, denota tu higiene personal. Pero no arrojar basuras en las calles y evitar que otros lo hagan. Así también demuestra ser una persona haciana. Y aquí estamos en la gran jugada oriental desde el mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo. Cuando nos vamos a ir a Bayamo. Estamos acercando la mitad del desafío. Sosa, compañero de la Dirección de Deportes aquí en Granma, pues se nos está enviando un mensaje para que saludemos a Eddie Junior, que cumple años en el día de hoy a nombre de sus compañeros de trabajo de la Dirección de Deportes en nuestra provincia de Granma. Vamos a aprovechar también para agradecer la sintonía desde el Centro de Reproducción de Entomopatógenos y Entomopatógenos allá en Las Tamaras. Perteneciente a la empresa del arroz están en sintonía con la gran jugada oriental. Gracias a todos ellos que están pidiendo el triunfo de Granma. También saludos para Leonardo Aliaga y sus alazanes que están en sintonía con nuestra transmisión en el día de hoy. Fidel González Santos del Club de Veteranos de Paracaidistas aquí en Granma está saludándonos y pidiendo la pronta recuperación de Alex Kemmer Sánchez, quien se encuentra en su hogar. Gracias Alex Kemmer también por el mensaje que nos hizo llegar en la jornada de ayer. Vamos al principio del quinto inning, batea el conjunto de industriales, se va preparando el pitcher en el lanzamiento para la goma. La primera mala para el hombre que empuña el receptor. Lázaro Ponce lleva de 1-0, el lanzamiento le tira a Leva Fly por la parte derecha, viene hacia adelante Raico Santos, se va colocando debajo de la pelota y la captura. Falla Ponce en elevado. Al Jardín Derecho Unao para industriales aquí en el principio del quinto inning, cuando le corresponde batear ahora Alberto Calderón. Lleva Calderón de 1-1, falló en... O sea, de 1-1 con Hit, que se anotó por segunda base. Calderón. El hombre que empuña va ganando Granma, 6 carreras por una, se va preparando el zurdo, el lanzamiento se le quedó alto el envío. La primera, una bola sin strike. El teniente coronel Escalona, jefe del grupo de la defensa civil aquí en Granma, pidiendo el triunfo de los alazanes. El lanzamiento, Machucón de Faol por la parte izquierda. Primer strike para... El hombre que empuña, que no es Calderón, es Hidalgo. Vamos a rectificar, Hidalgo entró por Calderón a defender el jardín derecho. Lanzamiento, tirándole al segundo strike. Hidalgo, el hombre que está empuñando por el conjunto de industriales. Bateador derecho, se va preparando el zurdo. El envío por fuera y vaca la segunda, 2-2. No se extrae dos bolas, una otena pizarra, las bases están limpias, el viento sopla del jardín izquierdo hacia el derecho aquí en el Mártires de Barbado. El lanzamiento le tira, saca línea por encima de la cabeza de Davidcito Tamayo. La pelota está de kit, allá en el derecho corta la pelota Raico Santos. Da un giro, la devolución al cuadro y tiene que regresar a primera Hidalgo. Quita el derecho de Hidalgo después de una o... Coloca a industriales corredores en primera base cuando le corresponde batear a Joazán Guillén. El juego 6, carreras por una favorable a los alazanes de Granma que van en busca de su sexto triunfo consecutivo. Los compañeros de la dirección de inspección y supervisión en Manzanillo, escuchando la gran jugada oriental. Muchísimas gracias a ellos por estar en la sintonía. Se va colocando de lado el zurdo, el lanzamiento para la goma en recta. Se le quedó por dentro y baja la primera, una bola sin extrae. Saludos allá en Veguita para Margarita, su esposo Papito. Y su hijo que están amplificando la señal de la gran jugada oriental pidiendo el triunfo de Granma. Gracias por el reporte en sintonía. Toca la pelota en movimiento, sale un flycito, la tiene el receptor de aire. El disparo primera, entró deslizándose quieto allí en la inicial Hidalgo. Falla yo a San Guillén con este toque. En fly al receptor, segundo out. Cuando viene empuñar ahora Sandy Menocal. Hay dos out en la pizarra a principios del quinto. Está ganando Granma, seis carreras por una. De lado se va colocando el zurdo en el box. Adelante el corredor por primera, hay dos out. El lanzamiento para Menocal, strike cantado el primero, un strike sin bolas. Nos dice Edgar a través de un mensaje que reporta la sintonía desde la peña del Johnny Bar. Mandando un saludo a Manuel Concha allá en la capital cubana que nos está escuchando. El lanzamiento es strike cantado el segundo. Como no, Manuel Concha reportó la sintonía también. Amigo nuestro que fue a trabajar y a vivir a la capital cubana. El saludo para toda su familia. El lanzamiento se le quedó alto el envío. La primera, dos strike y una bola a la cuenta para Sandy Menocal. La doctora Cecilia no se pierde un juego de pelota. Y en Bartolomé Mazó reporta la sintonía gracias a ella. En dos y uno el lanzamiento para la goma. Ligeramente por fuera la segunda, dos y dos. Dos strike y dos bolas. Tres de la tarde, treinta y un minutos aquí en el Mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo. Si llegó a la sintonía, muchísimas gracias, buenas tardes. Quédese con nosotros. Se va colocando el pitcher en dos y dos. Ahí lanza, le tira, saca, rolling, desquita entre tercera y short. La pelota se mete allá en el jardín izquierdo. La devolución al cuadro. Y ahora Industriales tiene corredores por primera y segunda con dos aop. Este es el primer imparable de la tarde para Sandy Menocal. Lo dio al izquierdo. Llevó a segunda a Alberto Calderón. O sea, en este caso a Hidalgo. No he cambiado el nombre de Calderón por Hidalgo. Y entonces me confunde. Vamos a hacerlo ahora mismo. Ahora sí. Mateo Alomá encuentra corredores por primera y segunda con dos aop. Alomá está promediando 283. El lanzamiento para la goma es trae cantado por la esquina interior. El primero para Alomá. Lleva hoy de 2-1 un Tubey. Y empujó la única carrera que tiene Industriales hasta el momento. Ahora encuentra dos corredores en circulación. El lanzamiento del zurdo le tira. Saca batazo a la zona del jardín izquierdo. Va atrás, palma. Siga atrás, siga atrás, siga atrás, siga atrás. La pelota da de aire contra los colchones. Anota el que estaba en segunda. El de primera dobla por tercera. Viene para la goma. Está anotando para segunda. Alomá el disparo se desliza. Quieto en segunda con un Tubey. Va haciendo lo mejor Alomá la ofensiva por el conjunto de Industriales. En este choque ha empujado las tres carreras que tienen los azules de la capital. Le dio muy bien a Alomá este envío de Junier Castillo. Pone el juego 6 por 3. Se meten en el juego los azules de la capital. Reitero, principio del quinto del juego. Está ahora 6 carreras por 3 favorable a Grenma. La metió de aire contra los colchones, Jorge Enrique Alomá. Y después de dosados, Industriales sigue amenazando porque Alomá está en posición anotadora y en puña. Y así el Santoya. 330, la veraje de Santoya. 38 en 115, el lanzamiento del zurdo por dentro y alta la primera. Se levantan dos pitcher a tirar pelotas por el conjunto de Grenma. De lado se va colocando el zurdo en el box. Una bola sin extrae y la cuenta para Santoya. Ahí lanza para la goma por dentro la recta. Dos bolas sin extrae. Ahora se mete por debajo en el conteo el zurdo. De lado otra vez, Junier Castillo adelanta por segunda. Estamos en contacto con Radio Rebelde. Vamos a informar para todo el país que aquí en el Mártires de Barbados se juega la parte alta del quinto inning. Grenma va derrotando a Industriales 6 carreras por 3. Se mantiene por el conjunto de Grenma el zurdo Junier Castillo. Mientras que por el conjunto de Industriales está trabajando ahora su tercer lanzador. En esta ocasión lo hace nada más y nada menos que Omar Riesgo. Reitero, Omar Riesgo de relevo por Industriales, Junier Castillo por Grenma. 6 por 3 van ganando los alazanes. Adelante Radio Rebelde. El envío para la goma por fuera. La cuarta boleta para Santoya. Este es el primer boleto que da en el choque, el segundo, que da en el choque el zurdo Junier Castillo. El primero se lo había dado a Menocal en el capítulo de apertura. Así que coloca Industriales ahora, corredores, por primera y segunda. Pide tiempo Carlos Martín Basiro a conversar con Junier Castillo. Y para que converse con ustedes, aquí está Pachi Espinosa. Si quiere aspirar a la victoria, tiene que sacar este ajo, el zurdo Junier Castillo. Así que si quiere aspirar a la victoria, tiene que sacar el ajo. Algo muy importante para él. Porque el abridor le une como un requisito trabajar 5 entradas. Va ganando el choque 6 a 3. Pero los industriales se han ido metiendo en el juego. Marcaron la primera carrera frente a Castillo. En el tercer inning le han hecho 2. Y ahora hay 2 hombres en circulación. O sea que el juego está en su intermedio en este momento. Y viene a batear un hombre que ayer pegó a Honrón. Y está como quinto en la tanda y designado Oscar Valdés. El choque continúa Junier. Mateo Oscar Valdés. Encuentra a dos compañeros en circulación. En su bate está el empate para Industriales. Pide tiempo el bateador. Lo complace el árbitro principal, Román Zamora. Promediando Oscar Valdés. 342, 27, 79. Tiene 20 empujadas para la goma. 4 Honrones, 5 tubeyes. Tiene el bateador a todo lo largo. Se va colocando de lado el zurdo. Saca el pie, se seca el sudor. Se quitó la gorra, ahora se la coloca. Ya va entrando de lado el zurdo. Junier Castillo en el montículo. Hay dos aos. Se juega el principio del quinto. Industriales ha hecho dos. Siguen bateando. El lanzamiento para la goma por dentro. Y baja la primera. Una bola sin strike. En los jardines. Profundo está ya en el izquierdo Darían Palma. Normal en el central está Roel. También normal en el derecho está Raico. De lado se va colocando Junier Castillo. Una bola sin strike para Valdés. Ahí suelta para la goma. Le tira, saca batazo. La zona del jardín derecho va atrás. Raico Santos se detiene ahora. La espera y la captura. Falla Oscar Valdés en elevado al jardín derecho. Se va al principio del quinto para Industriales. Hacen dos. Y en el Mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo. Granma va derrotando a Industriales ahora seis carreras por tres. De la naturaleza el hombre obtiene alimento. Cobija, calzado, vestido. ¿Por qué agredir entonces el medio ambiente? Contribuyen las labores de reforestación, cuidado y conservación de tu entorno. La vida te lo restringirá. Y ahora sí aspira a la victoria el zurdo del municipio de Medialuna, Junier Castillo. Que logró dominar a Oscar Valdés en batazo a la zona del jardín derecho. Seis carreras por tres va ganando el conjunto de Granma. Este choque intermedio de la subserie particular ante el conjunto de Industriales. Vendrán a batear por Granma aquí en la parte baja del quinto capítulo. La tanda de séptimo, octavo y noveno. Darían Palma, Julián Milán y David Tamayo. Hay que señalar que en el caso de Palma llevan el partido de 2-1. Así como Milán, que lleva también de 2-1. Y Davidcito Tamayo, que recibió boleto en el segundo inning y se sacrificó en el tercer inning. Así que reitero, tanda de octavo, noveno y primero. Julián Milán, David Tamayo y Roel Santos. Son los tres hombres que vienen a empuñar por Granma en la parte baja del quinto capítulo. Para describir, a partir de este momento por Radio Bayamo y la COCO, aquí está Pachi Espinosa. Final del quinto inning, al bate de los alazones de Granma. Ahí viene el lanzamiento de Strike Cantado, el primero. Para Julián Milán, que está iniciando este final del quinto capítulo. Promediando 187, el torpedero de los alazones. El envío en curva, le tiró a Carrón y por el choro. Da un paso atrás, el torpedero, ofreció el tiro rápido a primera de Menocal y el ajo. De hecho, ahora primera retirado Julián Milán. Hay un ajo para los campeones nacionales en el final del quinto. Van ganando el choque 6-3. Cuando le corresponde el turno al camarero y rubino David Tamayo. No tiene vejo oficial en el partido. Al bate. Recibió boleto y anotó carrera en el segundo. Tamayito. Se sacrificó en el tercer. Bate a la derecha. Strike Cantado. Le marcaron el primero. A veraje para el pequeñín Tamayo de 2'39. Jugando adelantado el antesalista Hernández. Ahí viene el envío contra el suelo. Pichas derecho. Ya se está preparando. Ahí viene el lanzamiento. Le tira Tamayo. Saca Rolín por el choro. Hacia adelante Menocal. Fildió. Soltó en el aire y el ajo. Los dos ajo por la misma vía. Por el mismo cliente. De choro a primera de Menocal a Santoya. Las bases limpias. Se juega el final del quinto. Granma ganando 6-3. Para aquellos que entran en la sintonía. El turno le corresponde a Ruel Santos. Que lleva de 3-3 en el partido. Incluyendo Juan Ronazo dentro del terreno. A veraje de 4-1-21. El envío por fuera. La primera bola para el Diablo. Ruel el Bailarín Santos. Uno de ellos. Uno de los dos Diablos. Batea la zurda. Ahí suelta. Strike Cantado. Omar Riesgo. Pitcher derecho. Ahí suelta por fuera. Riesgo. Entró a trabajar en el cuarto inning. Se convierte en el tercer lanzador. Que utiliza Carbone. El alto mando de los Azules. Listo riesgo. Ahí viene el envío. Strike Cantado. Le marcó el segundo. Dos y dos. Ruel tiene en el campeonato. Cuatro dobles y tres honrones. Con este que pegó dentro del terreno. Las bases limpias. Esperando turno. Está Pica Pica Brevo. Ahí viene el lanzamiento de riesgo por fuera. Tres y dos. Mañana el último choque de este compromiso particular a partir de las diez de la mañana. Sería el quinto juego de la etapa clasificatoria. Ahí viene el lanzamiento. Le tira y saca batazo por el jardín central. Hacia adelante. El centerfield de la bola está cayendo. De cuatro a cuatro lleva el bailarín Joel Santos. Pegó John Roy en el primer inning por el derecho. Y al Ray en el segundo. Y al Ray en el tercero. Y al centro. Ahora en el quinto. Después de dos a Orenma. Coloco. El primer y viene a batear Pica Pica Brevo. Que lleva en el choque de dos uno. Y un desbol. Un pelotazo. Sí, lleva de uno a uno. Exactamente. Porque fue su conexión. Fue fly de sacrificio en el tercero. Para Pica Pica Brevo. Tiene desbol. Y fly de sacrificio. Por lo tanto lleva de uno a uno. Su promedio 316. Exactamente. Repleto. Prácticamente el mártir de Barbados de Vallada. Cuartel General de los Campeones Nacionales. Se dirá riesgo a primera quieto el hombre. Por cierto. Reporta la sintonía. Leónis Vázquez. Y su esposa Margarita desde Bayama. Leónis. En la escuela. Che Guevara. Ahí viene el envío. Bajo. La transmisión por Radio Bayama es emisora de siempre. En vivo, en directo a todo color desde el mártir de Barbados de Bayama. Ahí está nuestra señal con Radio Bayama. La COCO. El periódico del aire para la capital cubana. Listo el picture. El lanzamiento para Abreu por el centro. Strike cantado el primero. El otro Diablo, Rayco Santos, esperando Torro. Tomándose tiempo. El pitcher riesgo. Se vira primera quieto el hombre. Lo cierto es que Manolito y Sutilijala. Está el camino. Desde Morón. Dice que viene el camino a Bayama. Manolito y Sutilijala. Y que viene escuchando la pelota. Y que estará en el estadio de Babineña. El lanzamiento le tira a Fao. Saca a Fao por la parte izquierda. Pica pica a Barreo. 12. Trae una bola. El corredor en primera. Joel Santos. Que regresa a la almohadilla. Dice que el sábado, me dice el Manolito y Sutilijala en su mensaje. El sábado estará en el estadio de Babineña. A las 9 de la noche. Y el domingo. En la charanga de Palma Soriano. También en el horario nocturno. 10 de la noche. Así que mi saludo para Manolito. Que viene escuchando la gran jugada oriental. Saca el pie. El pinche. El riesgo. Regresa a primera. El rapidísimo. Joel Santos. El bailarín Santos. Coqui. Se fue el corredor. El lanzamiento le tira a Barreo. Fao por la parte derecha. Y regresa a la mera. Joel Santos. Sigue bateando. Pica, pica. Abreo se juega el final del quinto. Granma va ganando 6 a 3. Coqui desde la plaza. Jimmy Hitzel en Bayamo. Y su colectivo de trabajo. Reportando la sintonía. Pidiendo el triunfo de los alazanes. Tarde soliado en Bayamo. Ahí viene el lanzamiento. Se quedó alto. No le gustó el conteo al catcher Lázaro Ponce. Del árbitro principal Román Zamora. 3 y 2 el conteo para Abreo. La transmisión a través de Radio Bayamo. Como planta matriz con su revista deportiva. La gran jugada oriental. Con Bayamo. La se ocio. El periódico del aire para la capital cubana. Mi saludo para todo el colectivo de la programación deportiva de la Coco. Especialmente para Andy Vargas. El lanzamiento. Le tira. Saca Rorin por tercera. Fildea atrás Andresito. El tiro rápido a primera. Y se produce lao. Tercero del inning. Retirado Abreo de tercera a primera. Reciben cero los alazanes en el final del quinto. Se han jugado un total de 5 entradas completas en Bayamo. Los campeones nacionales de Granma van derrotando a los industriales. 6 carreras por 3. 3. En el quinto. Y aquí tenemos las informaciones. El presidente de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. Michael Irani. Reconoció a capacidad organizativa de Cuba. En medio de la celebración del torneo internacional. Manuel Suárez en memoria. Estoy gratamente impresionado con la gente de aquí. Que es cálida y generosa. La organización del torneo ha superado muestras expectativas. Y estamos seguros que es un comienzo de una larga y fructífera cooperación. Para el villaclareño y hacer quesada concentrarse en una mejor preparación de las aperturas de impulso. Para llegar por primera vez hasta el trono del campeonato nacional masculino de ajedrez. Que bajó su telón el martes en la ciudad de Santa Clara. Concentrado y sobre todo la estrategia de las aperturas fue clave para este resultado. La preparación fue mejor en años anteriores. Y estoy muy contento realmente. Reconoció en conversación instantes después de las tablas que le dieron el reinado. El orguinero Leurie Pupo pudiera vivir este año su segunda oportunidad de campeonatos mundiales de tiro deportivo. El laureado pistolero campeón en Londres 2012. Subtitular en Tokio 2020. Suma seis participaciones bajo los cinco aros. Y una sola a nivel global. La de la I. 2002 esto fue en el Cairo. Y también en la ciudad de orillas del Nilo. Tiene prevista la cita mundial del 12 al 25 de octubre venidero. Y en la pistola tiro rápido 25 metros. Sería muy bueno participar y batirme por la medalla mundial que falta en mi palmarés. En conversación sostenida en el polígono Enrique Borbonet. Boletín de noticias de la gran jugada oriental. Y aquí estamos a través de la gran jugada oriental. A propósito de este corte musical que identifica también a la ciudad de Bayamo, a Bayamo en coche. Pues quiero comentarles que uno de los cocheros emblemáticos de la ciudad de Bayamo que hizo historia fue Antía. Y según cuenta la leyenda, Antía solamente tenía un solo caballo. Era una yegua a la que él le había puesto como nombre Milagro. Antía caminaba por las calles de Bayamo encima de su coche. Y cuando alguien le preguntaba que si podía llevarlo, cochero al ferrocarril, él le preguntaba a su yegua Milagro. ¿Lo llevamos o no lo llevamos? Si la yegua movía a una de sus guatacas, la derecha o la izquierda, él sabía si le respondía positivo o negativo. Esta es una de las leyendas de la ciudad Monumento Nacional. El coche de Antía se distinguía porque era un coche llamativo, siempre estaba limpio, su yegua Amparo, o sea Milagro, siempre bien decorada el coche con todos sus jarreos. Y Antía se convirtió en símbolo de los coches y de los cocheros en esta ciudad Monumento Nacional. Fallecido lamentablemente, pero quedó la historia, quedó la leyenda, miles de anécdotas de personas que cuando querían llevar a pasear a alguien en coche, buscaban precisamente a Antía. Son cosas de nuestra historia, hechos que también forman parte de nuestra idiosincrasia y que compartimos a través de la gran jugada oriental. Vamos al principio del sexto inning, batea el conjunto de industriales, nuevo pitcher por Granma, es Luis Blanco, y aquí está con nosotros Pachi Espinosa. Es Luis Blanco, pitcher derecho, oriundo de Río Cauto. Es Luis Blanco. Ahí viene el lanzamiento, es Trey Cantado, el primero, para el hombre en turno, Roberto Acevedo. Es el patrullero izquierdo y sexto bate, bateador derecho. Ahí viene el envío, le tira y saca batazo hacia la zona corta del Jardín Central. Se interna el camarero, va hacia atrás y captura la pelota. El pequeñín, Davidcito Tamayo. En fly al intermediario en la zona corta del Jardín Central. He retirado Roberto Acevedo, primer a o, para los azules de la capital en el principio del sexto. Y Ningrán va ganando 6 a 3. Por cierto, que reportan la sintonía los hermanos Echavarría. Me dice Jesús Echavarría, que Pepe Loren y Maitek, en la capital cubana, escuchando la gran jugada oriental, a través de la COCO, la COCO, el periódico del aire. Y saludo para ellos, que son fieles oyentes. Entra el home play Andresito Hernández, el lanzamiento por fuera, la primera bola. El Luis Blanco, pitcher derecho. Ahí viene el lanzamiento, se quedó alto. Tiene una buena curva, el Luis. De los Blancos de Rio Cauto, haciendo su séptima presentación en la temporada. Ahí viene el envío. Extrae Cantado, el primero para Andres Hernández. Tiene, el Luis, dos victorias, una derrota en la temporada. El envío en curva, tirándola al segundo extrae. Bateador derecho, Andresito Hernández. 1,66, el promedio de Luis. Un pitcher efectivo. Ahí viene el envío por fuera. Tuvo dificultades con su brazo de lanzar, pero ya... Se ve recuperado. Y puede hacer de gran ayuda para Greene. En el transcurso de la temporada. Por fuera, la cuarta. Transferencia para Andresito Hernández, que va rumbo a primera. Tercer boleto que regala el picheo de Greene. Primero que concede el relevista, el Luis Blanco. Y en la batía, el Lázaro Ponce, el enmascarado. Vamos a ver si en definitiva, tiene el propio Ponce. Porque viene, me parece que es Walter Abreu. Walter Abreu es el hombre que viene a batir por Ponce. Mateador zurdo, Walter Abreu. Listo, ahí viene el lanzamiento. Le tiene ese acabatazo por el desfil. Ahí le está esperando Palma y la captura. El primer lanzamiento le hizo swing y sacó una buena línea a la banda izquierda. Pero estaba bien colocado Palma, el patrullero izquierdo. La entrada se mete en dos a o. Continúa en primera Andresa Hernández. Y el turno le corresponde a Cristian Hidalgo. Hidalgo entró a jugar por Calderón. Pegó vía el rey. En el quinto capítulo. Le hago uno en el juego. De lado, el Luis Blanco. Ahí viene el lanzamiento, el rompimiento. Strike cantado, le marcaron el primero. Hay dos aos jugando por detrás en tercer Abreu. Separado de la almohada. Profundo en el choro y cargado a segundo está el gato Milán. En la intermedia, el pequeñita Mayo. Ahí viene el lanzamiento. Le tira el Eva Fly a la zona corta del derecho. La va buscando Raico hacia la raya. Y la captura para el tercer out del inning. Es Fly al derecho. Retirado Hidalgo. Reciben cero los industrialistas en el principio del sexto. Se han jugado cinco entradas y medias en Bayamo en el Mártires de Barbados. Granma va derrotando industriales. 6 a 3. No desmayes. No cedas terreno. La batalla contra el Mosquito Aedes Ayicti debe ser constante. Al duro y sin tregua. Y aquí el Luis Blanco de relevo logró redondear el cero al conjunto de industriales. Es en el principio del sexto inning. Y el juego se mantiene igualito. 6 por 3. Favorable al conjunto de Granma. Hay un nuevo receptor por el conjunto de industriales. Se entra Luis Pablo Alfonso a defender detrás del plato. y sustituye al receptor que abrió por el conjunto de industriales a Lázaro Ponce. Así que reitero, Luis Pablo Alfonso sustituye a Ponce en la receptoria. Vamos a la parte baja del sexto inning. Vendrán a batear los granmenses. Que van derrotando a industriales 6 carreras por 3. Buena tanda por el conjunto de Granma. Aquí en la parte baja del sexto inning. Con tercero, cuarto y quinto Raico Santos. Carlos Benítez y Guillermo Avilés. Para describir la parte baja del sexto por Radio Bayamo. y la COCO para la capital cubana, Pachi y Espinosa. Uno de los diablos, Raico Santos va entrando al home play. De 3-1 Raico en Tubey. En lo que va de partido. Tubey en la primera entrada a la banda izquierda. Falló en línea en la izquierda en el segundo. De segunda a primera en el tercero. Tiene a veras ofensivo de 3-14. Batea la surda del Diablo. El lanzamiento por fuera, la primera bola. Le enseñó el toque para preocupar. Principalmente el antecederista Andrés Hernández. Está jugando corto. Colocado como tercer palo de los alazanes. Ahí viene el envío tirándole al primer extraer. Carlos Benítez espera turno. El caminante Cuba de Mabay. Reportando la sintonía, pidiendo el triunfo de Granma esta tarde. El caminante Cuba y su prospecto. Ahí viene el envío bajo. Jugándose el final del sexto. 3'58 minutos. Ahí viene el lanzamiento. Le tir y saca línea de cañonazo al rifle. Y el Diablo Raico Santos está en primera. Con cañonazo al jardín derecho. Tienen el juego de 4-2. Viene a batear Carlos Benítez. Benítez de 3-1 en el partido. Es el designado cuarto en la tanda de los alazanes. Los campeones nacionales a la ofensiva. Carlito está en 2'92. Tomándose tiempo ahora. Arriesgo. Pichar derecho. Ahí viene el envío en recta por fuera. La primera bola. Mañana concluye este compromiso particular. Si gana hoy Granma aseguraría el cotejo. Si ganan los industriales lo igualarían a 2. Tremenda concurrencia esta tarde en el Mártires de Barbados. Los industriales. Solamente el nombre de industriales a la pública. Pero aquí han existido tremendas concurrencias en todas las jornadas. Pero hoy está más lleno. Listo el pitcher. Ahí viene la bola por dentro. Dos pelotas malas para Carlos Benítez. El designado cuarto en la tanda. Final del sexto. Gremio va ganando 6-3 para aquellos que entran en la sintonía. No pierde el dial. No pierde el encanto. Desde el centro de elaboración de alojamiento. Las alazanas a quien vayamos reportando la sintonía. Con Abelito, Alexi. Conjuntamente Carrazana, Zenén. Ahí viene el lanzamiento. Bajo. Tres pelotas malas para Carlos Benítez. No pierda usted el encanto de la gran jugada oriental. Hoy. Con la COCO, la COCO. El periódico del aire para la capital cubana. Decía hace un rato que mi saludo para todos los compañeros de la programación deportiva de la COCO. Encabezada por el veterano Andy Vargas. Buen amigo. Mi abrazo para ti, hermano. Listo el pitcher. Ahí suelta. Extra encantado el primero. Le marcó por el mismo centro. Abrió el inning Raico Santos este final del sexto. Disparando cañonazo al rifle. Hay un buen espacio entre el tercero y Char. Se viene el pitcher la primera quieta el hombre. Jugando profundo los tres jardineros. Acevedo en el izquierdo. Guillén en el central. Hidalgo en el derecho. La bola camina mucho aquí por el Raico Santos. Listo. El pitcher. Ahí viene el lanzamiento. Le tira a Carleto y saca a Rolling de Fao por la parte izquierda. Había salido con el lanzamiento. El diablo Raico Santos tiene que regresar a primera. Este parque marca 3.25 por la misma raya de cal del derecho. 3.60 entre el Reich Center. 400 por el Jardín Central. 3.60 entre el Reich Center y 3.25 por la misma raya del Jardín Izquierdo. Principalmente el graderío de Sol es el que más público acumula a esta instalación deportiva. 3 y 2 el conteo para el Carlos Benítez. Ahí viene el lanzamiento. Le tiró y saca a línea de cañonazo por encima del antesalista Andrés Hernández. La pelota se mete en el izquierdo hasta tercera. Se corrió el Raico Santos. Amenazan los alazanes de Charlie, amigo. Redinchan los alazanes de Carlos Martín. Los alazanes de Charles. Granma ganando 6 a 3. Amenazan con hacer más. Hay tiempo pedido por Carmona. Envía un emisario hacia el Montículo. Conversar con riesgo. A conversar o a quitar. Yo estoy llamando a través de Radio Bayama y la COCO. El periódico del aire Ayunel Hernández Batista. Bueno, pues aquí Granma ha hacinado de la parte baja del sexto inning. Amenazan con ampliar la ventaja que es de 3 carreras. Y para industriales sería realmente desastroso que Granma ampliara esa ventaja. Porque todavía en el sexto inning con ventaja de 3. Los industriales por la calidad que tiene este conjunto. Pues pudiera seguirse metiendo en el partido. La labor de riesgo es tratar de contener a la ofensiva de Granma. Y que no hagan más carreras. Pero ahora está metido en complicaciones. Granma tiene corredores por tercer y primer asinados. Y viene a empuñar un hombre de la talla de Guillermo Áviles. Ya se retiró el Osegui. Se queda en el box riesgo. Que corre el riesgo de que Áviles le pueda atraer ese hombre que está en tercera. Pachi Espinosa. 3'39 el promedio de Guillermito Áviles. Áviles tiene 41 imparables en la temporada. Un cedoles, un triple, tres honrones como estrabases. Encuentra corredores en las esquinas. El quinto palo de los alazanes. Ahí viene el lanzamiento de riesgo. Extra y cantado el primero. Por cierto que estuve conversando con Danielito Guerrero. Colaborador estadístico tremendo de la gran jugada oriental. Y me dice que con el triunfo de ayer Granma llegó 82 victorias en series nacionales frente a los industriales. Los industriales han ganado en 111 oportunidades. El envío bajo. Un extra y una bola para Guillermo Áviles. En los últimos seis años ayer decía. Incluyendo la victoria de ayer. Granma tiene 13 triunfos. En los últimos seis años. Industriales 16. Ahí viene el lanzamiento por fuera. Un extra y dos bolas. La cuenta para Guillermito Áviles. Pero me preguntaba un aficionado y me llamaron otros. Incluso el presidente de los caminantes de Jorge Toledo. Que le gustan las estadísticas. Y me decía. Pache porque en las 57. Granma ganó cinco juegos. Y los industriales siete. Voy a explicarle. El lanzamiento por fuera. 1 y 3 el conteo. Y de verdad. Que es algo que luce atípico. Porque hasta yo. Rápidamente. Caí en el vacío. En las 56. Granma le ganó 2-1. En las 56. Le ganó 2-1 a los industriales. El conteo particular. Ahí viene el lanzamiento. Le tira Avilés. Saca a Rowling por segunda. La busca. El camarero la tiene al Choronao. A primera. Quieto el corredor. Anotó el hombre de tercera. Raico Santos. La séptima. Para el conjunto de los alazanes de Granma. O sea que la conexión de Avilés. Sirvió para forzar. De camarero a torpedero. Y se envasa Avilés por bolo ocupado del segundo avance a Lomán. Y en abatear Iván Prieto. Granma y Gerendo ahora 7-3. Se juega el final del sexto inning. Prieto en el choque de 2-0. Un boleto. Y navegaje de 2-62. Y voy a quedarme en lo que es la 56 y la 57. Que es donde están las dificultades aquí. En los últimos 6 años. Listo el pitcher. Ahí viene el lanzamiento. Le tira y saca a Rowling. Entre la primera y segunda. La pelota está de G. En el rifle. Hasta segunda se corrió Avilés. En primera está Iván Prieto. Amenazando Granma con hacer más. Aquí en el final del sexto inning. Van ganando 7-3. Y ven a Avilés por segunda. A Prieto. Está en primera base. Y voy a aprovechar, Yunel. Ya que salen a cambiar al pitch. Ahora cuando te den el pitch. Para terminar la idea aquí. Y es que en la temporada número 56. Granma le gana el compromiso 2-1 a los industriales. Y en la 57. Granma fue campeón 56-57. Y en la 57 dicen. Juanita, ¿y por qué Granma gana 5 y pierde 7? ¿Qué pasa? Que juegan 3 juegos nada más en la 56. Juegan 3 juegos nada más en la 56. Porque el equipo de los industriales no clasificó. Nada más jugaron los 3 juegos de la etapa clasificatoria. Que eran 45 partidos. Ahora, en la 57 Granma. Recuerden ustedes que clasifiquen el Comodín. Cuando le gana Villaclara. Y por lo tanto. Se enfrentan en la segunda fase del campeonato. En la segunda fase. Ahí es donde están. Porque en la segunda fase del campeonato. Después de los 45 primeros juegos. Se jugaban 45 más. Porque recuerden ustedes que eran 6 equipos. Y usted cuando tira 9 por 5. ¿Cuánto es matemáticamente? 45. Entonces usted tiene que jugar con los demás equipos. 45 juegos. Y se tenía que enfrentar 3 veces. O sea, eran sus series de 3 juegos. Es ahí donde está la diferencia. Y ahí es donde está la diferencia. Que quería aclarar esto. 7 victorias logró Industriales. En esa temporada 57 y 5 logró Granma. Pero Granma logró las más importantes. Y por lo tanto fue campeón de esa temporada. Bueno, pues el nuevo pitcher Carlos Manuel Cuesta. Trabaja o va a trabajar ahora por el conjunto de Industriales. Está haciendo su quinta salida del campeonato. Todas como relevista. No tiene ni victorias ni derrotas en el campeonato. Ha tirado solo 3 y 2 tercios. Con 5 carreras permitidas. 4 limpias para un promedio de efectividad bastante alto de 9.82. 2 ponches y un boleto en el campeonato. Carlos Manuel Cuesta es el nuevo lanzador por el conjunto de Industriales Pachi. Bate a Palma. El joven suelo Darían Palma que promedia 3.16. Encuentra corredores por segundo y primero. Y viene el envío en curva. Y trae cantado el primero. Palma hoy recibió boleto en el primer inning. Disparó Infield por el campo corto en el tercero. Batió para doble play en el cuarto. Está promediando, repito, 316. Saca al pie del pitcher Cuesta. Cuesta se convierte en el cuarto serpentinero que utiliza Carmona en el partido. Da un vistazo a segunda. Ahí viene el lanzamiento por fuera. Se le perdió al cachet. La tienes ahí atrás, niño. La recogió. Tiró. Quieto en tercera. Fíjense que se le perdió la pelota. La buscó y todo. Y el tiro se produjo a tercero. Y fue cerrada la jugada, pero fue 6. Aquí hay guay. Hay guay para el pitcher. Aprovechó a Villers para anclar en tercera base. No se movió el corredor de primer aprieto. Batiendo Palma, un extrae y una bola. El lanzamiento de Cuesta por dentro. Un y dos el conteo. Un extrae y dos bolas esperando turno al gato Milán. No pierde usted el encanto de la gran jugada oriental. Escobar con su esposa. Reportando la gran jugada. El lanzamiento le tira a Fao que sale atrás. Escobar, trabajador del hotel Sierra Maestra. Donde pernotan los peloteros. Tanto de industriales como de grandes. El torito Barcelona desde la Plaza del Bayán. Aquí en Bayán. Pidiendo el triunfo de los alazanes. Listo el pitcher. Batiendo Palma. Ahí viene el envío. Alto. Dos, se trae y dos bolas la cuenta para Darío Palma. Mañana el choque está programado para las 10 de la mañana. Listo el pitcher Cuesta. Se fue el corredor. El envío curva. Echa. Tirándole. Al tercero. ¿A dónde vas, niño? Ponte tu naso buco. Ahí va a ser robada. Y Ponche. Va a ser robada para Prieto. El Ponche a la cuenta de Darío Palma. Es el primero que se toman los alazanes en el partido. En el turno para el Gato Milán. Julián Milán es el torpedero. Y octavo. En la tanda ofensiva de los granmenses. Lleva de 3-1 en el partido. El Gato Milán. A menaje de 182 solamente. Ahí suelta Cuesta. Estrella encantado. El primero en rompimiento. 1-3 sin bolas para Milán. Cuesta, pincher derecho. Granma tiene dos hombres en posiciones anotadoras. No se ponen de acuerdo el nuevo receptor Alfonso y el nuevo pitcher que aprovecha Alfonso para ir al montículo a conversar con el lanzador. Quiero aprovechar, Pachi, porque me envió un mensaje el doctor Saúl, uno de los ortopédicos que nos atendió el pasado sábado. Me dice que está aquí en la grada detrás del home. Y aún cuando está en la grada viendo el juego, está escuchando la gran jugada. Porque dice que así complementa disfrutar el partido. Muchísimas gracias, doctor. Mateando el Gato Milán. Hay un lanzamiento. Le tiene saca Rory por el Chor. Está afiliando el torpedero el disparo a primera de Menocal y se produce lado. De Chor a primera retirado Milán. Marcó una solamente Granma aquí en el final del sexto. Seis entradas completas que se van en Bayama en el Mártires de Barbados. Los campeones nacionales de Granma van derrotando a los industriales. Siete carreras por tres. Consulta popular del Código de las Familias. Del primero de febrero al treinta de abril del dos mil veintidós en Cuba. En este proceso, usted puede modificar el texto del contenido, eliminar al menos un párrafo en su totalidad o adicionar una nueva idea o contenido. Del primero de febrero al treinta de abril, consulta popular del Código de las Familias. Es un código de los afectos con el que las familias ganan y Cuba también. Aquí estamos en el Mártires de Barbados de la ciudad de Bayama. Buen relevo de cuesta que dominó a Palma y a Julián Milán para cerrar la parte baja del sexto capítulo. Aunque no pudo evitar industriales que Granma hiciera una más. Y va superando ahora a los alazanes a los leones de la capital con pizarra de siete carreras por tres. Mañana será el partido del adiós entre estos dos conjuntos. Si Granma gana hoy, ya garantizaría el compromiso particular teniendo en cuenta que marcha 2-1 favorable a los alazanes de Granma. El juego de mañana a las diez de la mañana teniendo en cuenta que los peloteros que van a intervenir en el Juego de las Estrellas... ...pues tienen que viajar hasta la provincia de Matanzas. El sábado y domingo serán las actividades del Juego de las Estrellas y luego Granma estará jugando como visitador. En la próxima entrada voy a comentarles cuál será el recorrido de Granma después del Juego de las Estrellas. Aquí vamos al principio del séptimo, batea el conjunto de industriales y ya describe Pachi Espinosa. Abre... Abre tenda por el conjunto azul. El primero, Joasán Guillén. El primero en el orden al bate. Están esperando por el receptor Iván Prieto que fue el último Aude Lini. Guillén promediando 2-19. Abel Pérez, hermano de Stalin, conjuntamente con Lissi, reportando la sintonía de la gran jugada oriental pidiendo el triunfo de Granma. Abel. Y el oyente de la gran jugada oriental. Ahí viene el lanzamiento por dentro. Pateando Guillén frente a él, Luis Blanco, pitcher derecho. Ahí viene el envío, strike al dado el primero. Un strike, dos bolas para Guillén. Guillén ha fallado tres veces en el partido. Ahí viene el lanzamiento, le tira a Fajo que sale atrás. Me decía en su reporte, Abel Pérez. Está en Kentucky, en Kentucky. Y... Escucha allí siempre a la gran jugada oriental. Ahí viene el envío en curva. ¡Echa! ¿A dónde vas, niño? Ponte tu naso buco. Este es el primer A.O. del inning, lo sé de Joazán Guillén. Por la vía del ponche, es el segundo que se toman los azules de la capital en el juego. Este a la altura del séptimo. Patea Sandy Menocad. Ahí suelta Luis Blanco contra el suelo, la pelota se escapa. ¡Viva! ¡Viva! Con mucha calma, el Luis Blanco, oriundo de Río Cauto, en esta provincia de Granma, Binguí, como siempre en Acapulco, nos dispensa sintonía. También en el Corderito, no necesito Jorge, el lanzamiento alto. El Papa Domínguez, también de Río Cauto, conjuntamente con... Ahí viene la bola, extrae cantado. No se tomará mucho tiempo, entre el lanzamiento y el lanzamiento de Luis. Ahí viene el envío, le tira a Fao, por la parte derecha. Ahí me cuenta, 12, extrae dos bolas, la pizarra no está marcando los extrae en este momento. Pateando Sandy Menocad. El Luis con tremenda curva. Ahí viene el rompimiento, por fuera, un poquito, nada más. Por micrómetro. Ya se prepara el pitcher. Ahí suelta, le tiene ese acabatazo al jardín central, la va buscando el bailarín santo, la espera y la captura. Retirado Menocad, en fly al central, la entrada se mete en 2-AO. En el principio del séptimo para los azules. Los industriales van perdiendo frente a Granma, 7-3. Los campeones nacionales a la defensa. Los industrialistas a la ofensiva, entra al home play Jorge Alomar. Que lleva de 3-2 en el choque, dos tueyes. Promediendo 2-90, colocado como tercero en la tanda azul. En la calle Martín, en Bayamo. Conrado y Fefi piden el triunfo de la selección granmense. Granma los va complaciendo, 7-3 el score. El envío por fuera. Una sin strike para Alomar. Ya se está preparando Blanco. Él lo ya viene en la cemento, le tiene saca a Rony, entra al tercero y chole. La pelota sigue alegre, saltarina, coquetona. Como una mariposa blanca penetrando en el jardín izquierdo. Después de 2-AO, Alomar acaba de conectar su tercer imparable de la tarde. Tiene hora de 4-3. El turno le corresponde a Yaciel Santoya, el inicialista y cuarto en la tanda azul. Santoya con averaje de 330. En el reparto Jesús Menéndez en Bayamo, Reinaldo y Elisa, conjuntamente con Pedro e Ibrahim, piden el triunfo de los alazanes granmenses. ¡Azul Santoya! Reinaldo y Elisa y Pedro e Ibrahim, que se encuentran allá en la finca. Pero son fieles oyentes de la gran jugada oriental. No se la pierden. Batea Santoya. Ahí viene el envío, alto y afuera, la primera bola. Santoya, bateador derecho, tiene 6 dobles y 7 honrones como extra bases en el campeonato. Ha impulsado 24. Dos a O, principio del séptimo. 7 a 3 el marcador, favoreciendo a Granma. Ahí viene el envío, alto. Dos pelotas malas para Santoya. El Luis Blanco entró en sustitución del abridor, Junier Castillo, en el sexto inning. Así que Castillo va aspirando la victoria. Sería su tercer triunfo, si Granma lo logra en definitiva, en lo que va de campaña. Listo Blanco. Ahí viene la recta. Extra encantado el primero por el mismo centro. No cambia el dial, no pierde la sintonía, no pierde el encanto de la gran jugada oriental. Da un vistazo a primera. Ahí viene el envío en coro, abatazo por el jardín central, la va buscando Ruel. Y le llegó a la bola, moviéndose hacia la izquierda, para afildear la pelota en movimiento, en línea, al jardín central retirado y hacia el Santoya. Este es el tercer auto del inning, reciben cero los azules. Se han jugado seis entradas y medias en Bayamo, en el Mártires de Barbados. Y Granma, los campeones nacionales van derrotando a Industriales siete carreras a tres. Bueno amigos, este sábado 19 de marzo, presentación de la agrupación Swing Caribeño en la piscina de Media Luna. Recuerden, este sábado 19 de marzo, presentación de la agrupación Swing Caribeño en la piscina de Media Luna. Bueno pues, se les había prometido el recorrido de Granma después del Juego de las Estrellas. La agrupación Swing Caribeño se va de gira y estará jugando después del Juego de las Estrellas, los días 22, 23 y 24, frente a Villa Clara. Ajá, frente a Villa Clara, los días 22, 23 y 24, frente a Villa Clara. De ahí se van a Cienfuegos. Viajarán de Cienfuegos hasta Pinar del Río. Juegan los días 2 y 3, ya del mes de abril, frente a Artemisa. Y luego regresan a Bayamo para enfrentar aquí, en el Mártires de Barbados, a Cienfuegos los días 5, 6 y 7 de abril. Así que Granma termina mañana aquí en Bayamo y volverá a jugar acá los días 5, 6 y 7, frente a Cienfuegos. Después tienen a Villa Clara, Las Tunas y Santiago, 4 subseries aquí como home club. Nos vamos a la parte baja del séptimo inning, batea Granma que va ganando 7 carreras por 3 y describe Pachi Espinosa. La primera bola por el hombre, el turno de Abisito Tamayo que lleva en el choque de 1-0. Tiene además un boleto, una carrera anotada y un sacrificio, el pequeñín Tamayo. Ahí viene la recta de cuesta por dentro, la primera bola. Tamayo está promediando 2'36". Batea y tira a la derecha el pequeñín Tamayo, oriundo del reparto Sibonay en Bayamo. Listo el pitcher, ahí viene la recta por fuera. Tres pelotas malas para el noveno bate, el camarero, el intermediista, Abisito Tamayo. Ahí viene el envío, en recta va a extraer cantado, el primero por el centro. No cambie el dial, no pierde usted la sintonía. Y Sandro Sarita y su esposa en la calle Seren Bayamo reportando, pidiendo el triunfo de Granma. Contentos porque van ganando. El envío por dentro, la cuarta bola para el pequeñín Tamayo. Este es el quinto boleto que reciben los bateadores de Granma. Bueno, el sexto exactamente. El sexto boleto. Ya que el quinto lo recibió Prieto en el cuarto inning. Viene a batear, Rubén Santos que lleva de 4-4 de todas, todas. No le han podido sacar a O en el choque. Y navegaje de 500, o sea el bailarín Santos, bateador zurdo, el Diablo Santos. Uno de ellos. Ahí viene el lanzamiento, strike cantado el primero. Javier Norbert, como siempre reportando la sintonía. Dice que comenzó molesto a escuchar el juego porque me había mandado un mensaje. Pero que no lo había podido leer. Se viene el pinche, la primera quinta del hombre. Son muchos mensajes. Así que mi saludo para ti y tu niña. Que son fieles oyentes de la gran jugada oriental. Allá en Houston. Batiendo, Rubén Santos. Ahí viene el envío, aguantando el swing. Lo aguantó a tiempo. Vamos a ver. Sí. No, no. Sacó Fao. Me parece que la pelota dio en el bat. La pizarra está marcando dos strikes sin bolas. Vamos a ver qué señala el árbitro principal, Román Zamora. Pero si no ha señalado nada es porque tiene dos strikes. Bateando, Ruel Santos, corredor en primera. Ahí viene el lanzamiento por fuera. Vamos a ver si señala el conteo hacia adelante, Zamora. La pizarra marcando dos strikes y una bola para el bailarín, Ruel Santos. Repito, de 4-4 incluyendo, jorronazo dentro del terreno. El envío bajo. Dos y dos. Oye, mi Zamora no quiere ayudar ni a hacer un movimiento nada más. Como algunos árbitros que marcan. Como nosotros que decimos al Escobar constantemente. ¿Quién va ganando? Los campeones nacionales de Granma. Frente a los industriales, 7-3. Se juega el final del séptimo. Se viene el pinche de la primera. Quieto el hombre. Granma colocó a Tamayito en primera abriendo o innings por boleto. Batiendo el diablo, el bailarín, Ruel Santos. Dos y dos el conteo. Ahí viene el lanzamiento por fuera. La tercera ahora sí está bien. Porque ahora sí lo marca Román. Y de ahí para allá no hay más. No hay más guagua. No hay más nada. Tres y dos. Que este es el verdadero conteo parejo. La carretera se acaba. Sí. Una para el pitcher y una para el bateador. Tres y dos. Adelante en primera Tamayo. Se mira el pitcher quieto el hombre. Lo quiere tener ahí encima de la almohada. Porque sabe que puede haber jugada. Pero seguro que en ese conteo de tres y dos va a salir Tamayito. Comienza a avanzar el pequeñín Tamayo en primera. Bateando Ruel. Ya se está preparando el pitcher. Ahí viene el lanzamiento. Le tira el Eva Fly. Largo por la banda izquierda. Estaba bien colocado el patrullero izquierdo. Allí en lo profundo. Acevedo y la captura. Sí, cómo no. Yo sé que está rebelde. Pero yo le estoy dando ahora el pase a rebelde. Estamos en contacto con Radio Rebelde Cadena Nacional. Vamos a informar a toda la afición del país. Que en el estadio Mártires de Barbados de Vallamos. Se está jugando al final del séptimo inning. Granma va derrotando al conjunto de los industriales. Siete carreras por tres. Está trabajando como relevo por Granma. El Luis Blanco mientras que Cuesta lo hace por los azules de la capital. Gana Granma. Siete a tres. Adelante rebelde. A batear pica pica Abreu. Ahí viene el lanzamiento. Extrae cantado el primero para Abreu. Abreu de dos a uno en el choque. Un pelotazo y un sacrificio. Tiene promedio de trescientos catorce. Y unía aquí el muchacho del pedal en Jesús Menéndez reportando la sintonía. Lanzamiento. Línea de cañonazo a Laffel. Allá la corta se ve en el izquierdo. El tiro rápidamente al cuadro. Ancló en segunda a Davidcito Tamayo. Granma amenazando. Acaban de conectar los alazanes su imparable número trece del partido. Van ganando los campeones nacionales de Granma. Siete carreras por tres. Hay preocupación ahora por parte del mentor Carmona. Van a conversar con el pitcher, con Cuesta, que entró en el inning anterior. Y yo estoy llamando a Yunel Hernández Batista. Y se va a Cuesta, viene un nuevo lanzador. Este pitcher zurdo se trata de Gian Moisés Palacios. Gian Palacios se convierte en el quinto lanzador que utiliza Carmona en este partido de hoy miércoles. Aquí en el Mártires de Barbados de la ciudad de Bayama. Vamos a buscar la actuación del nuevo lanzador. Gian Palacios va a ser su octava salida en el campeonato. Tiene un juego iniciado. El resto de sus apariciones han sido como relevista. O sea, esta es su séptima salida como relevista. No tiene decisiones en el campeonato en tres y un tercio. Le han hecho cinco carreras todas limpias. Promedio de efectividad bien alto, 13.50. Un whip bastante alto de 4.20 con un ponche y nueve boletos. Fíjense, un ponche y nueve boletos en tres y un tercio de actuación. O sea, es un zurdo que tiene problemas con su control. Los contrarios le batean para 385. Esos son los números con los que se presenta aquí el quinto lanzador que utiliza el alto mando de los industriales. Cuando Granma va derrotando a los azules de la capital, siete carreras por tres. Los granmenses quieren hacer más. Tienen dos corredores en circulación con un out. Cuando viene empuñar ahora el tercer madero de los alazanes, Raico Santos. Ya describe Pachi Espinosa a través de Radio Bayamo y la COCO. Entrando el otro diablo al home play, Raico Santos. Raico lleva en el partido de 4.2, incluyendo un to-way. Tiene una carrera anotada. A veraje de 321. Bateador zurdo también, al igual que su primo hermano, Royal. Corredores por segunda y primera. El envío del zurdo por fuera. Palacio. Piche el zurdo, marcado con el 96 en su espalda. Abarrotado el mártires de Barbados. Muchas sombrillas multicolores. Terado el zurdo, Palacio da un vistazo a segunda. Ahí viene la bola por fuera. Segunda bola. Raico Santos. Alargado 34 indiscutibles en la temporada. De ellos 8 dobles, un triple, un home run. Ha impulsado 17. Tiene 18, al que impulsó en el primer inning. Esto es el pitcher. Ahí viene el lanzamiento, óigame. Contra el suelo. La tercera pelota mala. Tres bolas, no hay estrella y el conteo. Diego Piñas en la calle Osvaldo Herrera en Bayama, en el reparto de sus maléndez. Reportando la sintonía de la gran jugada. Contento Diego, porque van ganando los granmenses 7 a 3. De lado el zurdo. Ahí viene el envío a Estrae Cantado. Le marcó el primero. Yo sabía que me faltaba por reportar, pero ya llegó. Va entrando a teléfono móvil de la gran jugada oriental aquí en la cabina. Mayito Ojeda, el más longevo de los caminantes, es 82 años. Pero está ahí como, óigame, como un cabaigüán, escuchando la gran jugada. Ahí viene el envío, le trisaca a Roling. Por encima de segunda la pelota. Se mete de jilla en el jardín central. Viene anotando desde segunda hasta Mayito. Se linchan los alazanes de Chole, amigo. Cañonazo al central del Diablo Raico Santos, su tercer imparable de la tarde. Fíjense ustedes que entre los dos Diablos, entre los dos Diablos le han conectado 7 indiscutibles al picheo azul esta tarde. Entre los primarmanos, Suer y Raico, los Diablos Santos, le han conectado 7 indiscutibles a ese picheo. Granma ganando 8 a 3, la ventaja es de 5. Siguen batiendo con una, aquí en el final del séptimo, el Lucky Showing. Los campeones nacionales, Granma y Serios. El designado, Carlos Benítez, entra al home play. Manolo Espinoza en el vedado, reportando la sintonía, pidiendo el triunfo de los industriales, pero va ganando Granma. Manolo, ahí viene el lanzamiento por fuera. El primo hermano, Manolo. También Eduardo Guerra, allá en la capital cubana. Pidiendo el triunfo. De los industriales. Pateando Carlos Benítez, es el cuarto madero de los alazanes. El envío por dentro. Descontrolado está el zurdo Palacios. Dos pelotas malas para Carlos Benítez. Carleto de 4-2 esta tarde. Imagínense ustedes que si le batea el primero, cuatro imparables. El segundo bate, dos indiscutibles. El tercer palo, tres imparables también. El cuarto tiene dos y está bateando con dos en base. No, acaban con el picheo contrario. El lanzamiento por fuera. Divorciado con el Jhon está Palacios. Usted divorciase del Jhon, pero no de su esposa. Para nada, porque oígame, lo coge eso que anda. Conteo de tres pelotas malas. A la esposa quiera, la respete, la ayúdela. Entréguele amor, compañía. Pero no se divorcie de ella. Del Jhon sí, pero de ella no. No, 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 no. La pelota por Radio Bahía. Y la COCO, el periódico del aire para la capital cubana. Va entrando del lado del picheo. Ahí viene el lanzamiento por fuera. La cuerda, óyeme. Nada se parecían los envíos de Palacios. Es que lo decíamos, Pachi, cuando presentábamos a Guillén Palacios. En tres y un tercio. Tenía nueve boletos y un ponche. Es demasiado. Sale el Osegui. Ay, que no se puede esperar mucho de un picheo así. Porque no hay credenciales, no hay aval. Y está llamando un nuevo picheo el Osegui. Efímera la actuación de Guillén Palacios. Frente a Granma aquí en este séptimo inning. Cuando Granma ha hecho una y amenazan con hacer más. Viene un nuevo lanzador por el conjunto de industriales. Se trata... ...del Dernodal. Hélder Nodal, sexto pitcher que utiliza hoy. El conjunto de industriales. Vamos a ver los números con los que se presenta aquí Nodal. Esta es su novena salida. Todas como relevista tienen una victoria sin derrotas. En 16 y un tercio. Le han hecho ocho carreras, cinco limpias. Promedio de efectividad de 2,76. Muy bueno el promedio de Hélder Nodal. Su whip es de 1,47. Cinco ponches, dos boletos. Y los contrarios le batean bastante. 319 le batean a Hélder Nodal. Es un pitcher que tiene más carretera ya que Palacios. Sí, ya aquí hay una diferencia entre Hélder Nodal y Guillén Palacios. Por cierto, Rafael, seguidor de los alazanes de Granma. Está reportando la sintonía desde Matanzas. Saludos para el colectivo de la Gran Jugada. Para ti y para Pachi. Y el sobrino de Chichi. Sí, sí, sí. Rafael, cómo no. El saludo para Rafael ahí en Matanzas que nos está escuchando a través de la COCO. Tú sabes que estuvo por acá en la subserie de Matanzas-Grema. Sí, cuando jugaron por aquí. Mi saludo para Rafaelito. Es de la zona de Gaspar. De ahí cerca de Mabay. De La Guada. Listo el pitcher. El alzamiento para Avilés por fuera. Bateando el quinto palo de los alazanes. Guillermito Avilés, bateador zurdo. Impone en el home play. El madero a todo lo largo. No ha dado Gio y ha recibido dos boletos. Pero es uno de los mejores bateadores de Gran Matanzas. 336. Tiene en este momento en el campeonato. El lanzamiento de Nodal por dentro. Dos pelotas malas para Avilés. Avilés disparó ayer a Honrón. Por la parte derecha del terreno. Tiene en el campeonato once dobles. Un triple y tres honrones. Ahí un out. Ahí viene el lanzamiento. Le saca a Rowling. Cerca del segundo la tiene el camarero. Se va a dar el choronado. A primera doble play la jugada. Falló a la hora buena Avilés. Segundo y tercer out del inning. En definitiva marcó una Gran Matanzas. Nada más aquí en el final del séptimo. Estado Gran Matanzas cuenta gota en estos últimos innings. Se han jugado un total de siete entradas completas. Gran Matanzas va ganando el choque. Ocho carreras por tres. La libertad se conquista con el filo del machete. No se pide. Mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos. Antonio Maceo. Los cubanos de hoy alzaremos las banderas de la dignidad con la firme convicción de no claudicar jamás. Por siempre libertad. Unidos luchamos. Unidos vencemos. Y a lo interno a micrófono cerrado comentábamos acá con nuestro compañero de labor Pachi Espinosa que Gran Matanzas ha bateado hasta el momento catorce imparables. Pero a pesar de ir ganando el juego ocho por tres han dejado a un total de trece corredores en circulación. O sea que aún cuando ha habido ventaja desde el capítulo inicial favorable al conjunto de Gran Matanzas. Pero no han aparecido conexiones con hombres en circulación que le pudieran permitir a Gran Matanzas estar ganando el partido con mayor ventaja. Hoy están cómodos ocho por tres cuando vamos ya al principio del octavo inning. Pero se han dejado a trece corredores en circulación por los alazanes de Gran Matanzas. Vendrán a batear los azules de la capital. Aquí en el principio del octavo inning va ganando Gran Matanzas a ocho carreras por tres. Se mantiene el relevista Erluis Blanco en la lomita por los alazanes y ya describe Pachi Espinosa. Vienen a batear los azules en el octavo. Gran Matanzas a abierto el libro va ganando ocho a tres. A ventajas de cinco para los alazanes. Cuando están a seis aos de la victoria. Matea Valdés. El lanzamiento le utiliza Carrol y por el short. Fidió el gato. El disparo a o el hombre. De choro a primera retirado. El designado y quinto bate de los industriales Oscar Valdés. Se ha colocado Gran Matanzas a cinco aos de la victoria. A cinco aos de asegurar el compromiso particular frente a los industriales. En esta temporada número 61. Va de Acevedo. Roberto Acevedo. Listo el Luis Blanco. Ahí viene la recta. Por el centro. Strike cantado el primero para Acevedo. Me viene a la mente una frase que usaba mucho nuestro compañero Joaquín Borrero. El juego va como carretón para el muelle. El lanzamiento le tira. Por la parte izquierda. Mi saludo para Joaquín. Y el oyente de la gran jugada oriental. Compañero de batería por muchos años. Joaquín Borrero Brin. Bateando a Acevedo. De tres uno en el partido Acevedo. Promediando tres sesenta y ocho. Ahí suelta Elvis por fuera. Dos extrae y una bola. Se toma poco tiempo entre el lanzamiento y el lanzamiento de Luis Blanco. Ahí viene el envío por fuera. Dino Berribero. Quintín. Dailán. Angelito. Reportando la sintonía. Desde la empresa arrocera. Capote Sosa. El envío por fuera. Ha ido a la cuenta de tres y dos Acevedo. Pichar derecho, Luis Blanco. Ya se impulsa. Ahí suelta. Baja la cuarta. Boleto. Es el cuarto que reciben los industrialistas en el juego. Andrés Hernández. Viene a batear el antecederista Andrés Hernández. De dos cero en el juego. Además un boleto. Está promediendo dos noventa y seis Andrésito Hernández. Se levanta Carlos Santana. Van a tirar pelota en el bullpen por Gran Mapache. Sí, Martino quiere correr mucho riesgo. Santana es uno de los cerradores por excelencia. O el cerrador por excelencia. El lanzamiento para Andrésito. Por dentro la bola se escapa. Le queda cerca a Prieto. Una bola sin extrae para Andrés Hernández. Falló en fly al derecho en el segundo inning. Batió para doble play en el cuarto. Recibió boleto en el sexto. Ahí viene el lanzamiento bajo. Ha perdido él y momentáneamente el control. Andrés Hernández. Y en averaje, repito, de dos noventa y seis. Tiene treinta y dos indiscutibles en la temporada. Ocho dobles, un triple, cinco honrones. Dos bolas sin extrae y el corteo. El lanzamiento en recta extrae cantado. Le marcó el primero. Tony Miranda. Exportando la sintonía. Hijo de Raúl Miranda. Tony Miranda. Raúl Miranda, el hombre de la locución local aquí en el Mártires Barbados. El lanzamiento alto, la tercera. Y digan ustedes, ganando ocho a tres. Después de sacar el primer aón. Le concedió boleto a Acevedo. Y tiene en un strike tres bolas al bateador de turno. Para acreditarse salvamento de Luis. Tiene que terminar este inning. Para tener requisitos. El lanzamiento alto. Se ha complicado el Luis Blanco. Y de tiempo Martí. Y sale Ciro. Y parece que están llamando a Carlos Santana. Y un él. Ha entrado Ciro Sirvino Licea. Y se ve disgustado a Ciro. Lo está diciendo. Tiene ventaja de cinco. Has perdido el control. Vamos a quitarte la pelota. Y vamos a llamar a Carlos Santana. Para que se encargue. De. Buscar. Cerrar este choque. Que va ganando el conjunto de Granma. Ocho carreras por tres. Recibe. El Luis Blanco. El aplauso. De la afición que está. Congregada aquí en el Mártires de Barbados. De la ciudad de Bayam. Carlos Santana. Tercer pitcher que utiliza hoy. Carlos Martí. Hace su novena salida en el campeonato. Todas como relevista. Dos victorias. Una derrota. Tiene dos puntos por juego salvados. En tres entradas de labor. Le han hecho cinco carreras todas limpias. Y el promedio de carreras limpias por juego de nueve innings. De Carlos Santana es de tres coma cuarenta y seis. El whip de uno coma setenta y siete. Con diez ponches. Y le batean los contrarios para trescientos. Santana en la misma medida que ha ido avanzando el campeonato. Ha ido mejorando su efectividad. Ha ido mejorando su efectividad. Como decía Pachi. Es el cerrador por excelencia del conjunto de Granma. Va a enfrentar al receptor. A Luis Pablo Alfonso con corredores por primera y segunda. Y dosado. Ya está en el cajón de bateo Alfonso. Y describe Pachi Espinosa. Va entrando de lado Carlos Santana. Corredores por segunda y primera tienen los azules. Octavo innings. Ahí viene la recta por dentro. Primera bola para Alfonso. Alfonso tiene de uno a cero en el choque. Falló en línea al izquierdo en el sexto innings. Entró a jugar por Abreu que bateó por Ponce. De lado Carlos Santana. Ahí viene la recta. Extra encantado el primero. Se la dibujó por dentro ahora. Bate a la derecha. Luis Pablo Alfonso. De lado Carlos Santana. Viene el envío. Le tirizaca a Rolly Lento por segundo. Buscando al camarero. La tiene el disparo a primera y a la O. El segundo del innings. Pero avanzaron los corredores a tercera y segunda. Tienen los industriales. Dos hombres en posiciones anotadoras. Hay dos A. Cuando viene a batear Hidalgo. Cristian Hidalgo. De dos a uno en el partido tiene Hidalgo. Se quedó jugando al jardín derecho. Entró a jugar por Calderón que estaba en el noveno turno. Batea a la derecha. Ahí viene el lanzamiento. Extra encantado. Le marcaron el primero en la esquinita de afuera. Envío a la altura de la rodilla. De Carlos Santana. Santana oriundo de Manzanillo. Mi saludo para Guillermo López. Que está restableciéndose allá en la ciudad del Golfo. El papá de Dani López. Para aquí. Y en el lanzamiento le tirizaca a Rolly por tercera. Fildea pica pica el disparo a primera. Y se produce la O. Retirado de tercera a primera. Cristian Hidalgo. Este es el tercer O. De lining. Holguín. Reciben cero los azules de la capital en el octavo. Se han jugado un total. De siete entradas y medias en Bayamo. Los alazanes de Grembo van derrotando a los azules. Ocho carreras por traje. Bueno, aquí tenemos información de cómo van algunos de los partidos. Ya terminó el de Holguín. La isla ganó Holguín nueve por una. Y el conjunto de la astuda acaba de vencer seis por dos a cien fuegos. Por lo tanto, la astuda llega a dieciocho victorias. Dieciséis derrotas. La isla dieciocho y diecinueve. Holguín quince victorias. Veintidós derrotas. Así están el resto de los partidos. Pues aún están pendientes. Gana Holguín y también gana las tumbas. Gracias, Lapinel, por estos resultados. Estaba mirando la página del béisbol cubano. Y Ciego de Ávila y Matanzas estaban empatados a cinco carreras. No sé, Lapinel, si tú tendrás el último parte de cómo está el partido entre Ciego de Ávila y Matanzas. Que incluso lo está transmitiendo la televisión cubana. Porque tanto Granma, Ciego y Matanzas aparecen con veinte victorias y dieciséis derrotas. De concretarse la victoria de Granma hoy, pues llegaría a veintiún éxitos en el campeonato. Igual Santiago estaba empatado con Pinar del Río. De acuerdo al último vistazo que le dimos a la página del béisbol cubano. No sé qué reporte tiene, Lapinel, de esos partidos. El de Santiago y el de Matanzas y Ciego de Ávila. Bueno, al parecer Lapinel no nos está escuchando. Matanzas. Vamos aquí a la parte baja del octavo inning, batea Granma. Ya está en el cajón de bateo Iván Prieto y describe Pachi Espinosa. Iván Prieto. Es el hombre que inicia la entrada en el final del octavo. Bateador derecho, Prieto. Pachi. Matanzas, Matanzas cuatro, Ciego tres. ¿Pero ya al final? No, ya estaba por ahí por el octavo. En el séptimo, en el séptimo, en el séptimo. En el séptimo. Y ya ganó Ongin y ganó las tunas. ¿Y perdió Mayabeque por fin? No, todavía, no lo tengo. Bateando Prieto. El lanzamiento por dentro, la cuarta bola. Transferencia para Iván Prieto que va rumbo a primera. Este es el octavo boleto. Octavo a base por bolas. Que reciben los bateadores de Granma en el encuentro. Granma va ganando ocho a tres. Final del octavo. El turno para Palma. Darían Palma. Y trae cantado. El primero se lo cuenta. Palma de tres, uno. Y un boleto en el choque. Está promediendo trescientos ocho. Ahí viene el lanzamiento alto. Darían Palma. Oriundo de Pompita. Aquí en el municipio de Guayama. Ahí viene el lanzamiento. Tirándole al primer estraigo. Y un estraigo, dos bolas para Palma. Esperando turno hasta el gato Milán. De ahí de Pompita. El palenque es Wilfredo Aliaga. Y fuera delegado de esa circuncripción. Y saludos para él. Listo el pecho. Ahí viene el lanzamiento. Le tira Palma. Eleva a Flai de Fao por la parte derecha. Dos y dos el conteo. Mañana el partido del adiós. Entre grandes industriales. En esta etapa clasificatoria. De la sesenta y una serie nacional. A partir de las diez de la mañana. Así que estaremos temprano con ustedes. Listo el pecho. Ahí viene el lanzamiento. Le tira y eleva a Flai de Fao. De nuevo por la parte derecha. Sigue Palma en dos y dos. Con mucha calma. El relevista no va. Dos y dos para Palma. Se viene bien curva. Rolling por segunda. La pelota se levanta y le da en la cara al camarero. Camarero. Vamos a ver si hay G aquí en la conexión. Porque la bola se le levantó. Le dio en la cara. Pero bueno. La bola se levantó. Si no, no. La pelota le dio en la cara. Fíjate que lo están atendiendo. La pelota no le dio en el pecho. Ni mucho menos. La bola le ha dado en el rostro. Y la bola sí se levantó. Ahí se puede apreciar que hubo G. O sea que la bola fue un rolling de duro. De frente. Pero la bola se levantó en el último momento. Y le ha dado en la cara. En el rostro al intermediista. Del equipo de los azules a lo más. Lo están atendiendo ahí. Ahí está seis todo el mundo. No. Primeramente me dijo error. No sé, Vázquez, qué va a determinar. Error oficialmente. No, no, no. Si da error la posibilidad de la bola en segunda. Porque me iniciaron doble play. Pero en honor a la verdad. La bola se le levantó. Bueno, están atendiendo allí a Alomá. La conexión en el último momento se le levantó. Y él no tuvo otra opción que apartar la cara. Pero con todo y eso. La pelota buscó el rostro de Alomá. Ahí están atendiendo. Hay atletas de ambos conjuntos. Preocupándose allí por Alomá. Al parecer no es nada grave. Y puede seguir jugando Alomá. Algo de lo que nos alegramos además. Muchacho que es muy útil para el conjunto de industriales. Muchacho además que estuvo con las tunas de refuerzo. Se ganó el cariño de los tuneros. Y reporta un mundo para el conjunto de industriales. Tanto a la defensa en segunda como a la ofensiva. Recordemos que Alomá está ocupando hoy el tercer turno al bate. En el conjunto de los azules de la capital. Aquí lo penalizan dos veces. Y digo que lo penalizan dos veces. ¿Por qué? Porque para que estuve en la conexión. Se le acredita error. Y se le acredita el golpe también. Así que es una situación incómoda. Sí. Se le acredita error y se le acredita el golpe. No es nada fácil. Aquí lo penalizan dos veces. Te tocó el pelotazo y te tocó el error. No. Imagínate. Y además fíjate para que tú veas lo que son las cosas. Si la bola te da en el pecho, te da en el hombro. No, no hay dificultad. Pero cuando te da en la cara. Óyeme. Bueno, por suerte se queda ahí el muchacho. Parece que con algo de dolor, de incomodidad. Pero va a seguir jugando Alomá. No es nada grave. Algo por lo que reitero. Nos alegramos muchísimo todos nosotros y los seguidores del conjunto de Industriales. Batea Milán. Milán mantiene corredores por segunda y primera. No hay agua. La posibilidad de agua en segunda. Sobre el corredor que avanzaba. Milán en el choque de 4-1. Promediendo 176 el gato. Ahí viene el lanzamiento. Electrizacabatazo por el refil. La bola. Pica buena. Da en los 3-25. Viene anotando el de segunda. El de primera va para la tercera. Y Milán está en segunda con un tubay. Impulsa la novena Milán para los alazanes de Granma. Que va ganando 9-3. Doblete a la banda izquierda. Tiene ahora el gato de 4-2 en el partido. O de 5-2 exactamente. Tiene el gato de 5-2 en el partido. Tengo dos noticias que darle ahora mismo. No como en el programa de Panfil. Una buena y una mala. No, no. A ver. Una muy buena. Rectificaron. No hay error para Alomá. Aparece que eso. Yo te digo honestamente. Yo respeto la anotación oficial. Pero es que he narrado tanta pelota. Ya yo estoy ya. Que ya el kilometraje no me alcanza. Otra noticia. Ganó Guantánamo 6-5. Nos dice Travieso desde Playa en La Habana. Gracias Travieso. 6-5 le ganó Guantánamo a Artemisa. Oiga eso. Entonces por lo tanto imagínense. Y en abatear David Tamayo. Corredores en posiciones anotadoras. El choque 9-3 a favor de Gremmer. El lanzamiento es 3 cantados. El primero para David Tamayo. Está corriendo Millán por Milán. Allí en segunda. Así que Giovanni Millán. Sustituye a Julián Milán. Y está en la intermedia como corredor. Aguantando el swing. Saca un machucón. ¡Qué bárbaro! Oiga. Se acumularon dos hombres allí en tercera. Ahora van a coger al que estaba en segunda. Y hay doble play en la jugada. Esto se ve poco. Y el que batió. Óigame. Ancló en primera por bola ocupada. No mira. No hay doble play. Porque Palma nunca abandonó la tercera. Entonces Milán. Que había llegado a tercera. Millán. Viró para segunda. Y ahí se metió en el roll down. Y fue postuado. Por lo tanto. No hay doble play por eso. Porque Palma nunca salió de tercera. Así que el aos sobre Millán. Y el bateador corredor se quedó en primera por ocupada del pitcher. ¿Sale bien Granma? No, salió bien. Salió bien. Porque oye. Me tienen corredor en las esquinas ahora con una. Aquí jugó mal Millán. Se fue para tercera. Tiene que esperar a ver qué hace el hombre que está en tercera. Batea. Robert Santos. El bailarín Santos. Ahí viene el lanzamiento. Estrae Cantado. Lleva de 5-4 en el choque. Promediando 500. Pachi están reportando sintonía desde el Hospital Martínez de Jiguaní. Apoyando al equipo de Gramma el cirujano Guillermo Cala. Gracias a ellos. El lanzamiento bajo. Bueno, Gramma va ganando 9-3 en el octavo. Aquí todavía se puede aspirar al nocau de Isborero. En el octavo. Sacando 10 de ventaja. El lanzamiento por fuera. Claro, el juego está 9-3. Hay un out. Tendrían que llegar a 13. Los Grandmins. No, el juego está con 13 ganas, ¿no? Sí. Con 13 son 10. Ahí viene el lanzamiento. El lanzamiento tirándole. No, lo que pasa es que digamos aquí un honrón de Roel. No, no, no. No llega, no llega, no llega, no llega. No, yo lo que le decía es que la diferencia para que fueran 10. Había que llegar a 13. Sí. Bueno, la matemática no falla. Dos y dos el conteo para Roel Santos. Corredores en las esquinas por tercera y primera. Ahí viene el cemento. Letizia Caliñazo. De Cañonazo al Rayfield. Su quinto imparable de la tarde para el bailarín Santos. ¿Qué diablo? ¡Ay, mi madre! ¿Qué es esto? De 6-5 Roel hoy. Sí, como dicen los guantanameros. ¿Qué es esto, compadre? Y muy contento también el teniente coronel Rolando, el suegro de Darían Palma, por la actuación de su yerno hoy. Y cómo ha venido levantando en los últimos partidos este muchacho, Darían Palma. Va a haber un corredor por Roel ahí en primera. Francisco Venecia va a correr en la inicial por Roel Santos. Francisco Venecia que se va a quedar seguramente en los jardines. Venecia. Oriundo de Manzanilla. Prepárese porque con una orden en la pizarra, este juego se puede acabar en este octavo capítulo. No, te decía que si la diferencia es de 10 con 13. Batea Breu. Ahí viene el lanzamiento. Letizia Caliñazo. Por el Redfield. La bola pica fao. Levantó a todo el mundo esa línea aquí en el Mártires de Barbados. Y Capel Cabreo tiene en el choque de 3-2 un sacrificio y un pelotazo. Está promediendo en las estadísticas de Rafaelito Mesa 319. Estamos en contacto con Radio Rebelde Cadena Nacional para informar a toda la afición del país que en el final del octavo. Granma va derrotando industriales 10 carreras por 3. Así que repito, 10 a 3 va ganando Granma en el final del octavo. Cuando los campeones nacionales tienen corredores por segunda y primera. Y un solo au. Y bateando la tanda fuerte. Adelante Rebelde. Nodal. Se mantiene en el montículo por los azules. 12-3 sin bolas para Breu. Mándose tiempo ahora Nodal. El lanzamiento por fuera. 12-3 y una bola. Mañana el partido del adiós de este cotejo particular a las 10 de la mañana. En esta misma instalación de partido. Granma ganando 10 a 3 en este momento. Ahí viene el lanzamiento. Le tira y eleva a Fly por la parte derecha hacia la raya. La busca Hidalgo. El patrullero derecho sale a zona FAO. Se desliza y captura la pelota. Sale en Pizzi. Corre para tercero. El corredor de segunda. Y está llegando. Retirado. Pica-pica. Brevo en FAO. Fly al jardín derecho. La entrada se ha metido en 2-AO. Y todavía se puede aspirar al nocao. Si Raico bota la pelota con 2 en circulación ahí mismo. Se materializa el nocao 13-3. Estaba preguntando por el juego Ciego-Matanza. Porque tanto Matanza, Granma y Ciego tienen 20 victorias. Me llega un mensaje. Dice que en el séptimo inning están empatados a 4 carreras. Atea Raico. El lanzamiento por fuera. El otro diablo de los santos, Raico. Tiene 3 imparables en el choque esta tarde. El lanzamiento por fuera. La segunda bola. Imagínense ustedes. Que entre estos diablos santos. Han pegado 8 indiscutibles. Ahí la misma cantidad de imparables de los industriales. El lanzamiento al rompimiento tirándole al primer extraño. Granma está aspirando a su triunfo número 21 del campeonato. Tienen 20 y 16 en este momento. Comenzaron igualado con los representantes de la piña. Ciego de Ávila. Con el mismo guarifle. Listo el pitcher. Ahí viene el lanzamiento por detrás del bateador. Se hizo un excétera a Raico. Pero la bola no lo golpeó. 1-3-3 bolas. El conteo para Raico Santo. Carlos Benítez. El cuarto palo y designado de los alazanes. Se espera turno. Corredor en las esquinas. Tiene Granma por tercero. Y primera va encarando. 10-3. Dos a o final del octavo. Ahí viene el lanzamiento por fuera. La cuarta, ¿no? La pizarra está marcando. Oye, primo. 1-3. Sí, primo. Es la cuarta. Primo, póngase el primo ustedes. Yo estoy claro. Porque es la cuarta bola. Lo que Raico se quedó en el home. Y el ampalla. Tiene que decirle. Dale, dale. Ve para primera, niño. ¿A dónde vas? Póngase ustedes el primo ese, vaya. Oye, primo. Sí, sí. Póngaselo ahí. Porque el divino está en la que se cae. Si usted no está, yo sí estoy. Bueno, el trapita a correr en primera por Raico. Lo que pasa es que Raico lo que quería batear. Y se quedó en el home, como diciendo. Pero es que el ampalla tiene un marcador. Y el ampalla lo está mirando y le está diciendo. Dale, niño. Ve para primera. Pero Raico dice. No, yo tengo tres bolas. No, usted no tiene tres bolas. Usted tiene cuatro. En primera está como corredor Pista Bejerano. El alma con las bases llenas va a estar el cuarto palo. Carlos Benita. El lanzamiento es trae cantado. El primero para Carleto. El boleto a Raico. El noveno que da el picheo de Industriales en el juego. Benita es. Tiene dos imparables en el choque. Ahí viene el lanzamiento por fuera. Está promediendo 301. Repleto está el mártires de Barbados aquí en el octavo. Granma ganando 10 a 3. Tiene las bases llenas. Dos aos. Bateando su cuarto bate. Carlos Benita. Ahí viene el lanzamiento por fuera. Y Nodal. Le han dicho Nodal. Usted tiene que dar. Para finalizar el partido. No hay nadie calentando. Es usted solo Nodal. Esto es suyo. ¿Cómo no? Un extra y dos bolas. Es el conteo para Carlos Benita. Ahí viene el lanzamiento. Le tira Benita. Saca Roli por tercera. Quitándole la cara a la field de ojo. El tercer avance. Esperó al corredor. Y pisó la almohada y el a. El tercero del inning. En definitiva marcó dos. Gretz Maki. En el octavo. Se han jugado ocho entradas completas. Los alazanes van derrotando a los Industriales. Diez carreras a tres. Bueno, aquí tenemos información de los restantes partidos. Ya le ganó alguien nueve por una a la isla. Va empatado a dos. Pinal de Río Santiago de Cuba. Seis a cinco. Ya le ganó Guantánamo Artemisa. Seis a dos. Las Tunas Cienfuegos. Cinco a tres. Villaclara Camagüey. Empatados a cuatro. Matanza Ciego. Y doce por cinco. Le va ganando Santi Espíritus a Mayavec. Estos son los resultados que van quedando en la jornada de hoy. Yo quiero ir a Mayamo. Bien, gracias Lapinel por la actualización del resto de los partidos de esta jornada de miércoles. Aquí se va a jugar al principio del noveno la posible última oportunidad ofensiva para el conjunto de Industriales. Hay varios cambios por el conjunto de Granma que vamos a actualizarlo de inmediato. Venecia que entró por Roel Santos se queda en el jardín central. Miguel Pita que entró por Raico Santos se queda en el jardín derecho. Son cambios directos. En el caso de Giovanni Millán que entró por Milán se queda también en el campo corto. Y está jugando ahora la tercera base. Héctor Arias por Osvaldo Abreu. Así que ahora en el infil por Granma Héctor Arias en tercera. Giovanni Millán en el chorro. Davidcito Tamayo en segunda. Y Guillermo Avilés en primera. En los jardines Darien Palma en el izquierdo. Venecia en el central. Y... Pita Bejerano allá en el jardín derecho. El receptor se mantiene Iván Prieto. El pitcher. El relevista Carlos Santana. Y el narrador que comenta y que describe es Pachi Espinosa. Viene a batear Guillén. Yazán Guillén. Ahí viene la recta de Santana. Estraica ha entrado el primero. Bueno, ahí me parece un sustituto. Por Guillén el número 12. Se trata de... De Rivalta. Rivalta batiendo por Guillén. En el lanzamiento le tira a Fao que sale por la parte derecha. Así que... A mí el Rivalta... Santana no tiene requisitos para acreditarse salvamento en este partido. Bateador derecho. Ahí viene el envío. Le tiene esa cabatazo a la zona. El Rai Center la va buscando el patrullero derecho. Y le llegó a la bola Pita Bejerano. Se estrenó Pita. Que tiene unas piernas prodigiosas. Retirado Rivalta. En fly corrido al jardín derecho. Más bien a la zona del Rai Center Field. El A-25. Para los azules de la capital. En el Mártires de Barbados de Bayama. Los campeones nacionales van ganando 10 a 3. El turno para Sandy Menocal. El lanzamiento por fuera. La primera bola para Menocal. Tiene de 3-1 en el juego. Y un boleto. Una carrera anotada. Promedia 2-75 Menocal. El lanzamiento en recta. Está encantado el primero. Y con este partido pierde el invicto Pedro Álvarez. Que tenía 5-0 antes de iniciar este choque. Aunque ha visto a Pedro Álvarez que le han dado batazos. Le han dado palos. Pero bueno, el que ha venido atrás. Ha aguantado. Se ha emparejado el choque. Y él no lo ha perdido. El lanzamiento le tira a Fao por la parte derecha. No se estrella una bola para Menocal. Esperando turno a Loma. Ha sido a Loma el mejor bateador de los azules esta tarde. De 4-3. Está en el círculo de espera. Ahí viene el lanzamiento por dentro. Recuerden ustedes que se le había acreditado error. Pero le dieron hip. Vamos a quitar ese error. El lanzamiento le saca línea hacia el jardín derecho. Le está cortando pita. En primer estado a Menocal. Arreglate. El G también mesa. Sí, porque le dieron el G a Palma en definitiva por segunda. Viene a batear a Loma. Después de un ajo. Disparó Jimeno Cala al Rayfield. A Loma de 4-3 en el choque. Bateador derecho. Promediando 2-96 en la temporada. Jorge A Loma. Es el camarero y tercero. Listo Santana. Ahí viene el lanzamiento. Le tiene ese acabatazo a la zona del Jardín Central. Venecia por la pelota. La bola. Le picó allá. Cuando tiró su mano aguantada. En el Jardín Central. Picó y se fue hasta atrás. Doblete. Oficialmente para Jorge A Loma. El mejor bateador hoy de industriales A Loma. Bueno, ha pegado 3 tubeles A Loma. Dentro de sus 4 imparables. Muchos estarán preguntándose ahora. Y diciendo, si fuera santo no hubiera accedido. Ahí comienzan las polémicas. Ya eso es un poco subjetivo. Pero el muchacho hizo el esfuerzo por llegarle a esa pelota de aire. La conexión no era fácil tampoco. Sí, pero es incomparable. Claro. Hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande. Estamos hablando del mejor posiblemente centrofil de Cuba. Frente a un principiante. Ir a batir Santoya. El sentido, las piernas, todo eso es fundamental. El lanzamiento le tira a Santoya. Saca a Rolling de Fajo por la parte izquierda. Tiene que regresar al home play Santoya. Y para que tú veas, aun cuando Industriales solamente ha hecho 3 carreras. Ya este partido anda entre los dos conjuntos por 27 imparables. Ahora, lo más alarmante es el descontrol de los lanzadores de Industriales. Que han regalado nueve boletos en el partido. Granma también ha concedido 5. El pichón de Granma hoy. Pateando Santoya. Ahí un lado. Ahí viene el lanzamiento. Le tira el Eva Fly de Fajo por la parte derecha. 12-3 para Santoya. La transmisión les va llegando a ustedes a través de Radio Vayamos. Emisora de siempre. Como planta matriz. Con su revista deportiva La Gran Jugada Oriental. La COCO, el periódico del aire. Para la capital cubana. Va entrando de lado el pitcher. Carlos Santana. Pitcher derecho. Oriundo de Manzanillo en Granma. Ahí viene el envío en recta. ¡Oígame! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué bárbaro! Estamos en contacto con Radio Rebelde. Cadena Nacional. No la cantó Román Zamora. Dos estrellas y una burla el conteo. Vamos a decirle a los amigos oyentes de Radio Rebelde. Que el equipo de Granma va derrotando Industriales 10 a 3. Los azules bateando en su posible último chance con una. Bateando Santoya con corredores en tercer y segunda. Listo Santana. Ahí viene el lanzamiento. Le tira el Eva Fly de Fajo por la parte derecha. A punto de concluir el partido. Cinco con catorce minutos. Granma va ganando 10 a 3. Adelante Rebelde. Y así el Santoya en el choque de 3-0 y un boleto. A veraje de 327. Corredores por tercer y segundo. Ahí una. Listo Santana. Ahí viene el lanzamiento por fuera. Dos y dos. Una tarde bonita aquí en Bayam. Aquí llovió nada más el fin de semana. Sábado. El sábado para que el terreno se pusiera bonito. Mira la hierba como salió reluciente. Óigame. Está verdecita. Va saliendo. Como un parvulito. Dos y dos el conteo. Batiendo Santoya. Dos y dos. Ahí viene el lanzamiento. Le tira a Fajo que sale atrás. Lo que pasa es que hemos estado viviendo un periodo de sequía bastante intenso. En todo el país, fundamentalmente en la zona oriental. Y esa lluvia del sábado le vino como anillo al dedo al terreno. Mejoró muchísimo. Y es verdad que no hay como el agua natural. Dicen que es por la carga de nitrógeno que trae. Dos y dos el conteo para Santoya. El cuarto palo de los industriales. Ahí viene el lanzamiento. Le tira a Caliniazo de Cañonazo. El ex-centerfield. Entre mamá y papá. Ya la corta. Palma. Va a marcar dos más el equipo azul. El juego se pone 10 por 5. Cañonazo de Santoya. Hay dos aos y todavía hay esperanza por parte de los azules. Granma está dos aos de la victoria. O sea que tienen cinco arriba para dos aos. Pero oígame, yo he visto la pelota que han pasado tantas cosas. Como decía el comentarista deportivo y compositor desaparecido Rubén Rodríguez. Persistiré aunque el mundo me niegue toda la razón. Viene a batear Oscar Valdés. Encuentra corredor en primera Valdés. Es el designado y quinto bateador derecho. Listo Santana. Ahí viene la rectadura por el centro. Strike cantado el primero para Valdés. Valdés promediando 3.37 en la campaña. Su imparable fue al central en el cuarto inning. Listo Carlos Santana. Ahí viene el lanzamiento. Strike cantado el segundo. Buenos días, buenas tardes para ti niño. Para Oscar Valdés. Chori segunda jugando para el doble play. Millán y Tamañito. El pequeñín Tamaño en la intermedia. Ahí viene el lanzamiento. Le está sacando. Y por segunda dio un paso atrás. Pifió la bola. ¿Qué hora? Davidcito Tamaño dando un paso atrás desde que lo vi. Que lo hizo. Dije, ahí mismo falló. La bola se le quedó debajo. Cuando van a pasar las cosas. Es así. Error. Bueno, y es el segundo error de Tamañito en el encuentro. Los dos errores de Granma son de Tamaño. Uno en tiro y este en fildeo. Era el lance ideal para el doble play. Se ha acabado el partido aquí mismo. Viene a batir a Acevedo. Dando señales de vida industriales. Este lance le da vida. Claro, Tamañito dirá, ¿dónde me meto? No sé, no sé. Él no quiere pifiar nunca. El envío extrae cantado el primero para Acevedo. Quería iniciar una doble matanza, pero no lo pudo hacer. Que ha fallado muy poco en el campeonato. El intermedista, el pequeñín de Granma, la vista mayor. Acevedo con corredores por segundo y primera. Ayunado. Ahí viene la recta de Satana. Dura por el centro. Strike cantado el segundo. Acevedo tiene un imparable en tres turnos. Además, un boleto de 3-1. A veraje de 3-68. Batea a la derecha. Ahí suelta Santana. Roli entre el primer y el segundo. Buscando Tamañito. Se tiró ahora. ¡Qué bárbaro! Cuando fue a tirar después del fideor. Ahí en la conexión. Te voy a decir algo. El muchacho hizo tremendo fideo. Evitó que la pelota pasara para allá. Pero si hubiera otro jugador, yo lo saco ahora porque está fuera de juego. Hizo tremenda jugada. Le llegó, pero cuando fue a tirar, entonces la pelota se le fue hacia atrás. Creo que es mucho para él. El muchacho lo ha hecho a las mil maravillas ahí en segunda base. Vistiendo los arreos de Carlos Benítez. Pero ahora, en este momento, a las 5 y 19 minutos de la tarde de hoy miércoles, está fuera de juego. Entró Ciro. Está hablando con Santana. Industriales ha llenado las bases con un out. Aquí en el noveno. Los equipos grandes son así. No se dan por vencidos. A pesar de la ventaja de llegar al noveno 10 por 3. Han puesto el juego 10 carreras por 5. Siguen bateando con un out en la pizarra. Y tienen las bases llenas. Se retira Ciro. Se queda en el box. Carlos Santana. Y otros que iban desfilando. Que decían, oye, esto está ganado. No, el ganado está en el potrero. Sí. Así que hay que esperar hasta el último año. Bueno, en el octavo inning. Ciego de Ávila le va ganando a Matanza 5 carreras por 4. No sé quién es este oyente que nos envía los reportes. Por favor, no tengo su número registrado. Me dice su nombre para agradecerle. Y a pesar de estar colocado séptimo, es un hombre peligroso ahora por el conjunto de industriales. Es que es el que más impulsa por los industriales. Tiene antes de cuando comenzó el choque tenía 30. Encuentra la casa llena el lanzamiento. Bueno, ahora sí se van. Sí, sí estaban las bases llenas. Pelotazo, qué bárbaro. Otra más, se pone 10 por 6. No, no, no. Y ahora sí un forrón. El empate estaría en las muñecas del hombre que viene empuñar, Luis Pablo Alfonso. Óyeme, qué complicada. Qué complicada se ha dado ahora el equipo de Granma. Así que anota... ¿Anota Santuño? Sí, anotó Santuño por el pelotazo. Las bases siguen llenas con un ajo. Caramba, mira qué bien, Pachi. Es Ángel Rubén, subdirector provincial de Comunales, que nos mantiene al tanto del juego Ciego Matanza. Gracias, Ángel Rubén. El lanzamiento le tiene que sacar roll y lento por segunda la busca el camarero. La tiene al choronado. A primera, quieto el corredor. Anotó una más, industriales. Está en las piernas de Oscar Valdés. Y el juego 10 por 7. 10 por 7 está el marcador. El forceado fue la intermedia. No daba para más el rolling. Sí, sí, el rolling muy lento. Pero lo más bonito que se dio por segunda. Sí, ahora todo sale por segunda. Así que la entrada está endosado. Granma está a un ajo de la victoria. En el madero de Cristian Hidalgo está el empate. Leto Santana, corredor en las esquinas, tiene industriales. El lanzamiento, batazo. Corto, el central, la bola está cayendo. 10 por 8. Se está poniendo esto más peligroso. El empate lo tiene industriales por segunda con dos aotas aquí en el noveno. Acaba de anotar Acevedo. El juego 10 por 8. El empate entrado en circulación. Cuando viene a batear. El primer bate es Rivalta. Se para Martín, miró para el bullpen. Está de pie Ciro también ahí en el dogado por el conjunto de Granma. Rivalta. Que fue el que entró por Hassan Guillén. Abriendo el inicio. Rivalta falló en fly al derecho. Ahí viene el lanzamiento. Le tira a Fao por la parte derecha. Primer strike para Rivalta. Va ganando Granma para aquellos que entran a través de Radio Rebelde Cadena Nacional. 10 por 8. Pero los industriales tienen el posible empate en primera. Tienen corredores en segunda y primera. Dos hombres en circulación. Está batiendo Rivalta. 10 a 8. Gana Granma. Listo Santana. Y viene el lanzamiento. Le tira saca batazo por el refil. Se va a acabar el juego. Ahí está Pita. Y la capturó para terminar las angustias de los alazanes. Aquí en el principio del noveno inning. Granma asegura ya el compromiso particular frente a los azules. Con este triunfo que se angustió en el noveno inning. Con marcador final de 10 carreras por 8. Para el comentario y los números finales. Yunel Hernández Batista. Importante victoria para los actuales monarcas de la pelota cubana. Pues se logran garantizar el compromiso particular frente al conjunto de los industriales. Con este desafío que termina con pizarra final de 10 carreras por 8. Para Granma. La victoria número 21 del campeonato con 16 derrotas. Mientras que para industriales es su derrota número 19 del torneo. Con 17 éxitos. También este es el triunfo número 6. De manera consecutiva para el conjunto que dirige Carlos Martí. Los números finales del partido. Industriales 8 carreras 13 imparables. A la defensa un error. Granma 10 carreras 17. Kid 2 errores al campo. La victoria para Junier Castillo. 3 y 3 en el campeonato. La derrota para Pedro Álvarez. 5 y 1 en la serie. Honrón dentro del terreno de Roel Santos por el conjunto de Granma. Reitero, industriales 8 carreras 13 imparables. Un error. Granma 10 carreras 17. Kid 2 errores. Lo gana Junier Castillo. 3 y 3. La derrota para Pedro Álvarez. 5 éxitos con un fracaso en la serie. Y cuadrangular dentro del terreno. El segundo en la serie para Roel Santos. De esta manera vamos despidiendo nuestra transmisión que se originó en el parque Mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo. Mañana estaremos aquí a partir de las 10 de la mañana. Bueno, gracias compañeros ya en el Mártires de Barbados. Granma con su victoria pues se aproxima más al segundo lugar.